Hoy, no saben cómo voy a disfrutar este video y creo que ustedes también porque a ustedes les encanta que pongamos en su lugar a las personas osadas y que se atreven a hablar sin fundamentos y sin argumentos y sobre todo, nos encanta porque es polémica, porque es chisme, porque yo soy la New York de la medicina Hey que tal amigos, ¿cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor, soy médico especialista en medicina interna y el día de hoy les tenía preparado después de tanto tiempo el chisme medicina, pero ¿qué creen? Pues se nos atravesó polémica, se nos atravesaron haters y esos haters pues hay que ponernos en su lugar hay que hablar sobre un tema que miren, no es que me dé flojera, me da más bien pena porque pues es como la polémica más importante que he tenido bueno ahí he tenido más ¿no? pero la de que soy misógino y justamente hace un año ven que me acusaron en noviembre bueno fue en octubre cuando fui del día del médico y en noviembre fue que hicimos el video de la misoginia y días antes el de llamando a mis haters y hoy un año después volviendo a ir a otra facultad de medicina bueno se atravesaron estas niñas, muchas me dirían no pues ya no les hagas caso, no las prestes pero hay que poner en su lugar, hay que decirles a las personas que hablan sin argumentos que se eduquen, que tengan bien fundamentadas sus fuentes, que tengan claro de lo que van a hablar por eso el día de hoy amigos vamos a reaccionar y vamos a hablar sobre esta polémica donde me cancelaron en la UNAM sacaron hasta un comunicado diciendo que yo, que estaban en contra de que yo fuera misógino y que generara violencia digital hoy les voy a enseñar todas las pruebas de la violencia que ejercí contra un par de, pues no se si un par porque aparte no se cuantas eran, cuantas anden ahí en esa página pero bueno, hoy vamos a hablar sobre un grupo feminista que no da la cara que se llaman Las Montoya y aparte tiene nombre como de villanas de telenovelas y aparte a mi me gusta mi vida mucho amigos porque hay muchos haters y muchos este, como si yo fuera el protagonista de mi propia historia y me llegaran como los antagonistas que lindo soy, que bonito soy, como me quiero pues ahora sin más, comencemos con este chismecito y con esta polémica de cancelación por parte de la UNAM y de los grupos feministas, porque yo sigo siendo misógino antes de comenzar este video amigos, no olviden suscribirse y darle like porque cada vez que ustedes le dan like, el algoritmo de YouTube nos muestra a más personas y aparte hacemos enojar a todos los haters porque me dijeron, cuando yo les dije voy a hacer el video de todo esto ay, nada más le gusta sacar provecho pues sí, sí estupidez, me gusta sacar provecho de esto o qué creen, que me voy a quedar callado entonces denle like nomás para que los haters se enojen más y sepan y lleguemos a más personas y este chisme se haga mucho más grande, por favor porque es lo que más me gusta ahora que si ustedes son chismedilovers de corazón pueden unirse y ser miembros de este canal y tener acceso a todos estos stickers así que píquenle al botón unirme bueno, pues vamos a comenzar por el principio les voy a contar la historia en orden cronológico resulta que a principios de octubre es muy común que distintas facultades de medicina me escriban para que yo vaya a dar pláticas o vaya a dar congresos y pues obviamente a propósito de que el día 23 y toda esa semana se conmemore el día y la semana del médico justamente hace un año como les decía fui a la UAP y que ahorita ay, no les he dicho eso con la doctora Cedillo que es la rectora y que está ahí en la facultad de medicina de la UAP nos mensajeamos y bueno, no me dijo directamente que me invita a invitar a la UAP pero dije, ay sí, ojalá me invité le voy a decir, invíteme para que más se enojen pero bueno, claro ejemplo de esto que les acabo de decir justo en la semana del 23 al 28 yo me fui a Cancún perreamos, di clases hablamos de todo porque justamente fue un congreso de medicina a la semana siguiente pues yo me fui a Oaxaca porque pues ya saben que yo decreté que cada tres meses iba a tener un break porque si no me saturo de todas estas cosas y ya después me da el burnout y esta vez me fui a Oaxaca que conocí el Monte Albán que el agua hervida me gusta decirle el agua hervida pero ya sé que se hierve el agua comimos del amarillito del coloradito y de todos los moles verdaderamente chile mole y pozole comí allá en Oaxaca y bueno el 6 de noviembre fui a dar una presentación una plática porque eso fue más bien una plática a la facultad de medicina de la máxima casa de estudios de este país que es la UNAM esta plática varios chicos de una asociación que prefiero ahorita pues no mencionarla porque ellos no tienen nivel en el entierro aunque los quisieron embarrar pobrecitos me invitaron a dar una plática cuando yo vi de que era el grupo y no me van a dejar mentir porque ahí están las capturas de Whatsapp que ahorita las vamos a ver y me dijo hola buenas tardes doctor Octavio mi nombre es Víctor fulano de tal y pertenezco a tal asociación y pedí previamente a Lía que me le planteara la idea de que implantara una plática y conferencia Lía y esta chica con síndrome de Aper que es médico pasante que ya estuvo acá con nosotros en el podcast le pasó el contacto sería un honor que nos acompañara me mandó la ubicación que es en el auditorio ahorita ese nombre del auditorio toma relevancia por algo que las hice enojar un buen con eso a este grupo de las Montoya que son las villanas de esta historia las Montoya dice es la ubicación en ciudad universitaria en efecto nos centramos en temas de neurocirugía pero puede hablar del tema que tú quieras preferentemente que tenga que ver con neurología y ya dice de qué les gustaría a ustedes o qué tienen en mente pensamos que podrías hablar de meningitis esclerosis múltiple tumor cerebral o algún otro luego contar tu experiencia con algún paciente que hayas tenido del cual no sospechabas dicha patología y yo dije ay pues yo tengo yo tengo un paciente que de hecho ustedes pueden ver mis historias destacadas es la principal así se llama en historias destacadas de mi Instagram neurocirugía vayan a seguirme a mi Instagram Mr. Doctor Oficial ya casi llegamos a 400 mil y ahí en historias destacadas tengo el caso de un glioblastoma y yo dije pues es que la neta no soy neurólogo ni neurocirujano porque esta asociación se llama es de estudiantes y es una asociación de neurocirugía si yo soy internista yo que tengo que ir a hablar de cosas de tumores y esto que aparte dentro del mundo de internista pues yo ya no veo ese tipo de patologías tal como lo dije en la plática pero me insistieron tanto y dije bueno pues es la UNAM ya me han invitado otras veces y no he ido dije bueno ok voy a organizarme voy a ir ese día a la UNAM va a ser regresando de Oaxaca y de hecho voy a darlo como una plática porque no me iba a dar tiempo de hacer una presentación ya saben entonces yo ando de aquí grabo que voy a lo de Acapulco que voy a te consulto tu chisme que ando grabando y que la consulta entonces no me daba tiempo de esto entonces dije va a ser una plática les voy a contar mi experiencia porque yo sé que originalmente muchos de los chicos que me invitan pues es para conocerme platicar estar un ratito con ellos no propiamente para que les dé una clase porque para eso está la escuela no una plática de una hora entonces dije bueno pues el 6 vamos se acomodó yo llegué el 6 ese día lunes que fue este lunes que acaba de pasar el lunes 6 de noviembre en la mañana me organicé porque cuando voy a México me organizo para pues hacer varias cosas y aprovechar el viaje entonces ese día grabé con Efren que es un chico que ese podcast va a estar buenísimo va a salir el 30 y con Luz Carreiro que con ella iniciamos la nueva temporada también del podcast entonces estuve grabando con ellas de hecho ese día tenía un evento en YouTube a propósito de YouTube que es esta plataforma ustedes debajo de este video que por cierto denle like denle like y bajen un poco el video y van a ver que te sale una leyenda en mi canal o en este video que dice de un médico certificado en México aprende más sobre expertos definen las fuentes de salud porque no me habían invitado a un evento de YouTube pero pues también me invitaron a la mera hora entonces ya no fui de hecho la Jackie me dijo vas a ir tú también la Ilse me dijo vas a ir tú y dije no amigos yo tengo que trabajar bueno no es cierto amigos de YouTube y vuelvan a invitar porque si no luego ya no me invito pero entonces ya no fui y terminando de grabar fuimos a comer y nos fuimos a la facultad de medicina llegamos a la facultad de medicina como a las 5 5 y cuarto porque pues íbamos ahí con el tiempo justo llegamos 5 y cuarto los chicos salieron a recibirnos estacionamos la camioneta y pues la verdad amigos uno uno como hay MP3 uno no es famoso uno es famosillo entonces yo ya me había dado cuenta desde hace tiempo pues que la verdad pues hay pues uno reúne gente ¿verdad? y así como hay mucha gente que uno lo quiere y lo sigue lo admira lo le tiene aprecio pues también tiene sus haters entonces yo ya me imaginaba que iban a llegar muchos chicos porque desde temprano ya me habían estado etiquetando de que iban a ir a la plática de hecho de otras facultades fueron a ver la plática y justo por esa razón también decidí no dar una clase propiamente en medicina porque sabía que iban a haber otros otro tipo de asistentes entonces ya llegué pasamos al auditorio Raúl Fornier que por aquí va a aparecer el nombre como se escribe correctamente este auditorio ahorita les voy a contar la historia de Raúl Fornier el cual es el auditorio pues de acuerdo a lo que me dijeron también el encargado de abrir todo esto de las instalaciones este señor que ni le pregunté su nombre pero es el auditorio más si nos dijeron que era el más grande de toda la facultad digo de toda la universidad había uno más pero ese es para conciertos pero ese Raúl Fornier permite estar mil personas y lo llenamos amigos pues ya llegamos y pues desde que llegamos pues estaba la gente enardecida así nada más cierto tampoco tanto pero estaban muy emocionados y no me va a dejar mentir Kike porque por lo regular ellos ya lo habían visto en Te Consulto Tu Chisme cuando fuimos a la Ciudad de México fuera del siglo XXI y afuera del G.A muchísima gente y lo mismo acá eran mil personas que estaban ahí en el auditorio estudiantes de medicina y de otras facultades pues ya llegué yo la verdad es que pues siempre me siento honrado que me inviten a las facultades porque mira si tengo el conocimiento si soy internista si soy el médico más influyente tuve el mejor promedio de mi generación sé que soy muy capaz pero también sé que hay otras personas y otros médicos más importantes que son mucho más expertos en esa área pero a mí me llena me da por eso un poco de pena que me inviten a estos congresos y no sé qué tanto sea el síndrome del impostor donde no me sienta pues no capaz o sea no es la palabra capaz que no me sienta o que no sea merecedor de tanto cariño y que me inviten a mí a dar una ponencia entonces pues ya siempre comencé de hecho así con la ponencia les dije muchísimas gracias por invitarme de verdad no sé que sé que esto no es que no soy la mejor persona para hablar de este tema pero vamos a platicar vamos a tener una plática y pues ya pasé muchos aplausos mucha hop di la plática le hablé hablé sobre el caso de este de don Enrique de cuántos años tenía sobre un glioblastoma que es un tumor maligno del cerebro la expectativa de vida todo muy general como las pláticas que nosotros tenemos acá sin tanta faramalla dando puntos claves de cómo diferenciar entre un EBC isquémico o sea una embolia y una hemorragia cómo puede confundirse con un tumor cuando comienza y por eso se necesitan ciertos estudios como las tomografías resonancia lo hablamos así de pronto con términos muy generales y de pronto con tecnicismos propios de medicina estuvo muy bien la plática todos estaban contentos se reían terminando la plática que más o menos fue como a las 6 y cuarto una hora empezaron a haber preguntas preguntas de cómo le hacía para compartir la información cómo tener una mejor relación médico-paciente también cabe recalcar que yo les di una plática pues no motivacional pero sí les decía oigan de verdad reflexionen si la medicina es lo que ustedes realmente los llenan o no necesitan hacer propiamente una especialidad por ejemplo yo sin ser neurólogo diagnostiqué este paciente obviamente yo no lo operé hablamos sobre varias cosas pasó todo muy bien acabamos con todo y preguntas que les gusta como a las 6 y media cuarto para las 7 y de ahí uy amigos se dejaron venir todos yo hasta pensé de verdad yo pensé que se iba a tronar la tarima y donde estaba porque todos se dejaron venir para las fotos afortunadamente los organizaron que eso sí nada más es lo único que les voy a decir a los chicos de este grupo estudiantil organícense mejor porque eran varios eran como 10 dentro del equipo pero pues no no sé si no tomaron en cuenta que iba a haber mucha gente entonces y esta vez nada más iba aquí que conmigo y el Rodri que estaba todo chiquito así de qué está pasando acá a diferencia de te consulto tu chisme que si va mucha gente de Ucronia pues no para defenderme sino para organizar todo entonces pues estos chicos no entonces se dejaron venir qué les gusta de las cuarto para las 7 a las cuarto para las 8 bueno 7 y media 45 minutos estuvimos ahí tomándome fotos después nos metimos porque ya tenían que cerrar el ajá pues sí era como cuarto para las 8 porque a las 8 cerraban el auditorio no salimos y todavía estuve ahí hasta las 8 y media cuarto para las 9 tomándome fotos y de verdad amigos yo no me fui porque eso sí lo tengo que decir si uno es chismoso es polémico y le gusta eso de la familia y andar por ahí uno se debe a su público y nada que le cobro 3 mil pesos por foto como el Q1 y todas esas cosas no uno yo no me fui de verdad no me fui hasta no haberle sacado a toda la foto y a todo su video porque de verdad y todos con una sonrisa así yo estaba le dije al Kike oye esto se me intumeció como la Barbie ya se fueron todos ya puedo dejar de sonreír es muy cansado ya se fueron ya por fin se fueron todos ya no hay nadie y era bien tarde nosotros teníamos que regresar acá y porque al día siguiente grabamos lo de te consulto tu chisme por Acapulco que fue el martes 7 entonces y yo sé eso que no se los he contado aquí voy a aprovecharlo para sacarlo yo sé que cuando grabo con mucha gente o cuando estoy con mucha gente es que esto es muy 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 anti ciencia pero no importa va en contra de mi religión que es la ciencia yo sí siento que cuando hay mucha gente no es que me robe la energía pero me canso mucho o sea ustedes dirán ¿cómo te vas a cansar de sacarte fotos? pues fueron casi dos horas y media de sacarme fotos ahí con todos ¿verdad amigo? o sea no me va a dejar mentir aquí el Quique y las personas que estaban ahí fueron hasta mamás de los estudiantes y me decía dígales doctor dígales eso hasta una mamá me dijo grábele doctor un mensaje a mi hija que ven primero y yo se lo grabé pues o sea si voy a eso a eso me fleto ¿no? ni mo que no me que me haga ay sí que no saludo a nadie y fotos ahí no pero cuando pasa eso ustedes van a decir que es ridículo pero de verdad me canso mucho y al día siguiente amanezco muy cansado y ya sabía que eso iba a pasar porque al día siguiente incluso llegué tarde a grabar el de consultor de un chisme porque estaba muy cansado pero bueno acabamos ocho y media me subo a la camioneta va manejando el Quique y en eso amigos que me mandan una publicación que por aquí va a aparecer porque aquí vamos a empezar a hacer reacción a todo lo que pasó esa noche yo me estaba en mi Instagram así muy feliz viendo como las otras porque por lo general ustedes saben cuando me etiquetan cuando me piden fotos yo les digo pero me etiquetan pues para recompartirlas porque a veces pues no llevo a personas que me tomen fotos o que me graben esta vez este Quique sí pero bueno entonces yo estaba en mi Instagram y cállense que me envían una foto y que me llegue esta publicación amigos ahorita vamos a ver quiénes son las montollas primero que me llega esta y que dice doctor Octavio Arroyo que era con la presentación con la que o la foto con la cual me presentaron y el cartel lunes 5 de noviembre a las 5 horas auditorio Raúl Fornier y yo digo ¿qué es eso de las montollas porque la verdad es que no sabía y ponen acá las montollas les queremos recordar fíjense 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 porque aquí viene lo bueno las montollas les queremos recordar que en el auditorio Raúl Fornier se encarga se encarga de abrazar y arropar agresores mira miren ridículas porque de eso fue lo que se quedaron y les voy a seguir diciendo ridículas y babosas y estúpides y cobardes y tontas porque a ver ya les puse hace rato como se escribe Raúl Fornier y miren como escribieron tiene ni su propio auditorio si van a quemar a alguien por lo menos pongan las pruebas bien viejas ridículas así lo escribieron ellas así es como se escribe correctamente y dice se encarga de abrazar y arropar agresores no no fue el auditorio fueron las más de mil personas que estuvieron ahí que me pidieron fotos y que me fui hasta las cuarto para las nueve de la noche dice este pseudo doctor o sea ni siquiera saben escribir bien pseudo doctor ha sido agresor fíjense de infinidad de enfermeras de infinidad de alumnas ahora ya hasta me están inventando que alumnas cuando he acosado y cuando he sido agresor cuando que salgo una sola persona con cara, rostro a decirme este doctor ni una dice no olvidamos y ponen acá un link del periódico que ahorita a ver si abre desde acá creo que no no abre pero ahorita lo vamos a buscar pero miren Raúl Fornir yo tampoco sabía quién era pero de verdad no me van a dejar mentir los chicos que me recibieron a la entrada del auditorio que son los chicos que me invitaron de este grupo estudiantil de neurocirugía que es a nivel internacional que de hecho ya me dijeron que hasta los castigaron ahorita les cuento esto yo no sabía y como siempre si yo no sé algo y voy a un lugar lo mínimo que debo hacer es investigar y me puse a investigar quién era Raúl Fornir y fíjense lo que encontré este Raúl Fornir que su nombre completo es Raúl Ignacio Fornir Villada nació en 1900 y se murió en 1984 vivía harto del doctor fue médico gastroenterólogo profesor y director de la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México o sea un muy buen doctor pero miren las ridículas ni siquiera supieron escribir tontas entonces cuando yo vi esta publicación dije ay no viejas ridículas me metí a ver quién eran las Montoya y aquí es donde aparece vamos a leer las Montoya Facmed mujeres organizadas de la facultad de medicina de la UNAM pero no dicen quién dice MOFE que no sé qué significa IMED colectiva feminista hecha por mujeres para mujeres la medicina será feminista pero no ponen nombres no ponen quiénes son estas personas y yo dije con estas viejas ridículas quién serán y entonces fíjense lo que hice vamos a entrar a los mensajes que aquí están a mí no me da pena porque ellas creían que yo iba a darme pena o me iba a ocultar o iba a negar o dicen aquí no se toparon con el muro de Berlín se toparon con la Niurca de la medicina con la Galilea Montijo de la medicina a mí no me da pena estupidez cuando yo estaba presentándome cuando estaba dando la clase también estaban transmitiendo por Facebook pues la plática que no era clase fue plática más bien y vamos a abrir aquí esto etiquetan a fec.medicinaunam y agregan y arroban al grupo estudiantil que es ansunam guión bajo mcc y se borraron nuestros comentarios pero no pueden borrar las acciones de su invitado ¿cuáles acciones viejas ridículas? ¿cuáles acciones? porque hace un año que me acusaron que de misoginia les dije y que también el Dalas lo retomó les expliqué y les dije que esas fotos o sea ¿cuáles fotos? porque es que me da ansiedad era la foto de una enfermera que habían rolado por ahí y que si ni siquiera yo mostré nada solamente las cuadrículas pero bueno eso es con eso que quién sabe si esa persona es enfermera quién sabe si trabajara en links inventaron hasta que la habían corrido por mi culpa y esa persona nunca salió o sea no sabemos quién es pero bueno dice borraron nuestros comentarios pero no pueden borrar las acciones de su invitado mister doctor oficial y ahí aparecen los comentarios que ellas iban poniendo en la transmisión en vivo y si se dan cuenta pues estaban viendo o sea ¿qué pasó hace un año con esta tal arroba doctora semestrosa? que ella fue la que hizo el hilo de twitter para aquí las pruebas de que es un misógino y de que quién sabe qué y estaba ahí en primera fila viéndome ¿se acuerdan? que puso ahí una historia donde me estaba viendo cuando fui a dar la plática hace un año en el auditorio Julio Glockner de la Facultad de Medicina de la UAPA pues lo mismo estas ponen no olvidamos que Octavio ay a mí díganme mi nombre completo porque a diferencia de ustedes que son unas cobardes las Montoya yo sí digo mi nombre completo Jorge Octavio Arroyo Martínez y pueden encontrar mis datos en las páginas de internet hasta el número del consultorio lo pueden encontrar ahí entonces por favor aquí hay que decir nombres a mí no me pongan Octavio N como ay por favor ni siquiera saben por qué es la N a ver díganme por qué le ponen N y no Z y no Y o no X viejas ridículas dice entre comillas Mr. Doctor es un agresor a quien he agredido he agredido y así como estoy diciendo ahorita que ni creo que sea agresión sino más bien defenderme porque me están atacando viejas ridículas y ponen otro comentario abajo Facultad de Medicina UNAM gestionen mejor a sus invitados solo vulneran vulneran de mayor manera al alumnado ¿cuándo vulneré al alumnado? si fueron mil personas a verme ¿cuándo vulneré a alguien? ¿cuándo en la plática dije algo misógino? nada no hay no existe como dirían los ¿cuál era ese? el de Nixon no el de los pies cicatricos no hay bueno no hay no existe y luego abajo pusieron la UNAM no me cuida pues no te tiene que cuidar porque ya eres mayor de edad viejas ridículas se supone porque ahorita les voy a mostrar todas las pruebas de quiénes son las Montoya porque aquí saben que somos chismosillos y encontramos pruebas de quiénes son y quiénes filtraron todo porque hasta la UNAM sacó comunicado la UNAM no me cuida FACMED no me cuida pues no te tienen que cuidar porque te cuidas tú solita vieja ridícula ya eres mayor de edad dice mantienen agresores en sus aulas no les basta con ello llegan a invitar bueno y ya no se alcanza a ver acá porque no abre no abre la imagen yo dije ¿y ahora estas viejas ridículas? ojo ya no aparece aquí esta foto pero tomaron una foto también y si no déjenme buscarla a ver si yo la tengo por acá y si no por aquí va a aparecer vamos a buscarla en mi celular la 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 y que fíjense desde arriba o sea estaban en la conferencia y me sacaron fotos dice agresor agresor y ponen facultad de medicina de la UNAM y yo dije a ver viejas ridículas si me están viendo ahí desde arriba ¿por qué no me gritaron eres un misógino afuera? no ¿por qué no lo hicieron? ¿por qué si les dieron el micrófono a todas las personas para que dijeran me hicieron una pregunta un comentario ¿por qué no pidieron y por qué no alzaron la mano y agarraron el micrófono? no que hablan por sus hermanas las demás mujeres y ojo no tengo nada contra el feminismo creo que es una excelente causa hay un excelente movimiento que debe hacerse presente pero por culpa de estas viejas ridículas esos movimientos se desvirtúan y pierden credibilidad porque están acusando a una persona que no ha hecho absolutamente nada que no tiene denuncias formales vamos ni siquiera denuncias informales por una persona que haya dicho yo fulanita de tal a mí me hizo esto en tal lugar en tal no hay porque no existe pero bueno si me tenían ahí enfrente ¿por qué no alzaron la voz? no que ustedes que quemen todo que rayen todo que está perfecto pero si tenían ahí al agresor al agresor ¿por qué no alzaron la voz? ¿por qué no dijeron nada? porque son unas cobardes porque realmente no representan el feminismo se los digo así a las montoyas que ahorita vamos a mostrar fotos y nombres y caras porque a diferencia suyo yo sí muestro todos los datos no ando hablando nada más porque sí y entonces puse ustedes ni se informan ni de su propia escuela viejas ridículas ¿por qué lo hice? porque saqué la siguiente historia déjenme ponerles acá mis historias mis historias en archivo y vamos a ver las historias que yo subí ese día porque en cuanto me di cuenta miren aquí están las del 6 5 de noviembre 6 ese día iba para arriba miren ahí están aquí van a estar apareciendo todas las fotos miren ahí estaba toda la gente toda esa gente estaba esperándome para entrar al auditorio luego aquí otra que me puso Alexis de Mata dice aquí ya listo para ver a Mr. Doctor miren cuántas personas miren este y me gritaban y todo por eso me da mucho mucho gusto y no me voy a dejar de nadie porque si hay tantas personas que me tienen consideración y me admiran no me voy a dejar callado y no porque yo siempre les he dicho denuncien no se queden callados alcen la voz si ustedes están viendo una mentira alcen la voz no se queden callados que es lo peor que pueden hacer miren todos en los grupos y ahí está vean toda la gente cómo están oigan voy terminando de grabar de grabar de salir de la UNAM y agradezco a todas las personas fueron casi mil personas que estuvieron ahí que sacaron fotos nos tardamos a veces más en las fotos que en la presentación pero como siempre ya saben que hay gente ridícula vamos con la gente ridícula a la cual nos encanta no quedarnos callados y alzar la voz miren en ese momento eran como las 9 de la noche y obviamente me puse por eso se ve medio mal pero miren lo que puse amigos acá las montollas que no sé que sean las montollas yo creo que viejas ridículas dijeron no no creo si son viejas ridículas les queremos recordar que en el auditorio Raúl a ver viejas ridículas ni siquiera se escribe Raúl Raúl se escribe Raúl y no se escribe así tampoco Fornier ni han de saber quién es Raúl Fornier no han investigado quieren se encarga de abrazar y arropar agresores y tachan mis ojos a mí no me tachen los ojos viejas ridículas a mí déjenme la cara bien encima a mí ponga aquí está mi carita póngala explótenla denuncienme este pseudo doctor pseudo doctor no porque tendré mis placas de YouTube pero también tengo mis títulos universitarios aunque les duela aunque les duela tengo mis títulos universitarios y bien ganados y pueden investigar y mejor por medio de la facultad de medicina he ganado premios internacionales cuando era residente investiguenlo ahí está entonces no me ande diciendo que pseudo doctor porque aquí las que no tienen título aún son ustedes vieja ridícula ay eso me gusta mucho porque estas son del 2022 porque eso es lo que les da coraje ustedes no son médicos que les quede bien claro son estudiantes de medicina no valen menos por eso pero aquí no se quieran poner se me quieren poner así de este pseudo ay tú ni doctora eres vieja ridícula ¿cuándo tienes tu título? que ojo yo miren ni me gustaba como se ha dicho ni me gustaba la carrera y aún así fui el mejor promedio y por eso yo tengo colgados aquí mis cuadros de youtube que eso son lo que más me gusta a mi el entretenimiento pero si quieren les puedo sacar también mis títulos fuera poco dice dice que afinidad de enfermeras e infinidad a ver quiero que haya una sola enfermera que me dé la cara y que diga a mí me agredió a mí me faltó el respeto por esto y por no hay nadie ni una sola enfermera ni una sola persona pero les encarda nada más digan que les caigo gordo eso es mucho más mucho más aceptable me caigo muchos a partir de aquí de esta denuncia como también otras que han hecho hace un año lo de la misoginia muchos de los que me odian que es bien válido que no me quieran que les dé cringe que como dice naco y estúpido NIE como ahorita vamos a ver más adelante pueden creer eso de mí pueden pensarlo están libres de hacerlo pero no se cuelguen de movimientos para tirar su hate díganlo directamente o sea yo no soy monedita de oro yo no tengo por qué caerles bien a todos les puede molestar les puede incomodar está perfecto pero yo no entiendo cómo se cansan y cómo generan sentimientos y emociones hacia una persona que no conocen en persona a una persona que no conocen a un individuo que no conocen en persona pero bueno yo me estoy pues ni me desgasto a mí me gusta mucho esto porque es como terapia o sea yo en terapia he aprendido a decir soltar pero cuando vienen estas cosas me gusta mucho porque aquí saco todo y lo saco y me relajo me relajo haciendo todo esto y aparte los doctores ya no curan los doctores facturan por una ahí está bien no tengo por qué caerte bien pero andar ahí inventando que yo ataco enfermera que salga una enfermera a darme la cara o que salgan las alumnas a decir a mí me agredió y que me hizo esto cuando me estaba dando clases a mí me hizo esto me tocó o me dijo o me denigró por ser mujer o hizo una actitud a ver en qué momento dice si piensan que nos vamos a quedar calladas están equivocadas pues calladas si se quedaron es lo que les digo y eso fue lo que más me dio dice si piensan que nos vamos a quedar calladas hoy están equivocadas me tenían enfrente viejas ridículas me tenían enfrente y se quedaron calladas yo lucho por mis hermanas voy a alzar la voz acto seguido suben una historia en Instagram de verdad esa es su lucha las Montoyas FACMED viejas ridículas y cobardes se los digo aquí de frente no solamente escrito que no las vi en las tres horas y media que estuve ahí en el auditorio a irse a parar enfrente y a decirme en mi cara las cosas como yo sí estoy aquí diciéndole sus cosas porque son bien chillonas y esa es la verdad las Montoyas y etiquétenlas y compartan este video porque son bien hipócritas ay no nos quedamos caídos porque estuve tres horas en su facultad y no fueron a decirme las cosas porque la gente es bien miedosa no es capaz de decir las cosas de frente y me caigo bien la verdad yo sí me caigo muy bien yo les he dicho que yo me pongo a ver mis propios videos y me río de mis propios videos yo me caigo muy bien por ejemplo hoy que yo sí dije nombres de varios doctores ah sí es cierto porque en la presentación yo mencioné ay los voy a volver a mencionar aquí al Eduardo Goicochea al este al Zacarías a todos los cuantos saben el GEA porque mencioné otros doctores y mencioné a estos que trataban de hacerme la vida imposible cuando estaba en la residencia y yo digo nombres y lo puedo probar yo sí puedo decir y decir esta persona hizo esto y así trataba a los pacientes y de hecho ese día varias alumnas de una facultad que no voy a decir de cuál me enseñaron videos del Goicochea dando clases muy mal pero bueno eso es otra historia que nombres y apellidos y hasta en donde trabajaban ah verdad pero ni una de estas ridículas porque así son todas estas viejas ridículas que yo no estoy demeritando el feminismo ese claro que existe y claro que hay que denunciar con nombres y apellidos pero hay que alzar la voz y dar la cara y hacerse responsable y poner las pruebas o sea digan este doctor hizo esto con las enfermeras hizo esto con las alumnas esta no no lo sé si a mí alguien me hizo algo yo voy y digo las cosas como son y digo mi nombre así como yo lo he hecho siempre en los videos y siempre les he dicho nunca se queden callados pero a mí nadie y me caen bien gordas porque ya ya les gustó agarrarse agarrarse pero saben qué conmigo no se toparon con la niurca de la medicina con la Galilea Montijo a mí no me van a venir se toparon con Muro de Berlín viejas ridículas insisto estuve tres horas parado en su facultad en el auditorio que ni siquiera son capaces de escribir correctamente viejas burras para decirme las cosas y si son burras la verdad y seguramente han de tener pésimos pero eso no lo pude conseguir como hace un año que si conseguí el cardex de una de las que estaba ahí denunciándome ven que hasta yo puse cardex y todo porque ahí estaba y era pública esa información pero seguramente han de ser bien burras bien burras para esto y ahorita vamos a poner pruebas viejas ridículas se escribe Raúl Furnier de 1984 ahí se lo volví a poner oigan y me acabo de dar cuenta de sus historias ya me di cuenta que si estaban ahí pero no se pararon amigas párense me hubieran detenido a ver tenían el micrófono se los hubieran dado pidieron el micrófono y yo les hubiera hecho a ver díganme quién porque ustedes no se nos olvida no se les olvida qué viejas ridículas no se les olvida qué se les olvidó pero investigar el chisme tendrán que soportar porque pues a ustedes no creo que nunca las inviten el auditorio a dar una ponencia y eso es lo que les da coraje a ellas y a otros médicos también cómo lo invitan a él es un este es la burla de la medicina es un asco imagínense imagínense qué tan poquita cosa deben ser ustedes si a mí que siendo una porquería de la medicina según ustedes me invitan ustedes qué serán que no los invitan pobres babosos inviten nunca a hablar sobre algo pero bueno síganse colgando de mí porque es a lo máximo que van a poder alcanzar colgarse de mi fama porque pues es lo único que pueden hacer ¿verdad? no pueden argumentar algo y poner un nombre y la denuncia formal pero no no lo van a hacer y miren ahí seguí poniendo fotos de todos los que me dicen dice gracias hay etiquetan también esto ponen gracias la Dani Mitch 2000 y miren esa es la foto que les digo vamos a buscar esta foto quiero pensar que esta de blanco o ahí en esa fila que están enfrente son las que grabaron porque si dan fuerza la foto está muy desde esa desde esa perspectiva ahí está con todo esta foto es con todos los del grupo de Anzunam este que ahorita les voy a decir lo que les hicieron pobrecito y ojo Leonardo Lomeli y el director de la facultad de medicina a estos niños me lo respetan porque si no yo si voy a alzar la voz y voy a ir con el Eduardo Lomeli me gusta enojarme porque sé que a ustedes les gusta que me enoje si la verdad si yo sé que a ustedes les gusta que pongan su lugar a las personas y que me enoje pero generalmente me da mucha risa que hasta brutas son brutas no saben ni siquiera escribir bien el nombre del auditorio pero bueno eso fue lo que sucedió entonces yo les escribí yo les escribí porque aparte yo no sé quienes sean y les puse denuncien pero en el ministerio público viejas ridículas porque así y saben que aquí les decimos ridículas ahora se ofenden como si les hubiera hecho pim pim no aquí es ridículas no les dije groserías es lo que son dice porque si me tenían de frente no me dijeron nada porque no pidieron el micrófono porque se quedaron calladas hay que alzar la voz o que solo son valientes en redes y sin dar la cara eso les enseñó mami Montoya que ustedes dirán quien es la Montoya yo la verdad no sabía quien era la Montoya no les voy a mentir porque pues uno no puede saberlo todo y yo pues estas yo no las busqué entonces me dijeron como es posible que no sepa quien es la Montoya cállense que les voy a poner aquí el nombre la Montoya es el apellido de la primer médico egresada y que aceptaron en la facultad de medicina de la UNAM ese fue su gran logro y ustedes que hacen teniendo tantos ejemplos de feminismo a Sor Juana Inés de la Cruz a Juana de Arco a Mami Montoya que entraron y rompieron barreras ustedes lo único que hacen es hacer historias de Instagram de verdad eso es su máximo logro como feministas viejas ridículas viejas ridículas vamos a poner acá les voy a leer la biografía de la Montoya en 1882 la concepción machista acerca de la mujer recibió un primer golpe ya que Matilde Montoya la fragua sería matriculada en la Escuela Nacional de Medicina siendo la única mujer en los cursos y la primera en estudiar esta carrera y esto fue en 1882 estudió les demostró que podía valer ay amiga de verdad tu lucha la haces en redes sociales de verdad eso es tu máximo pobres ridículas y dijo y les puse cobardes y ridículas era el momento de rayar todo o sea de decir yo no quiero y pararse ahí todo el movimiento era el momento de quemar todo era el momento de manifestarse y que hicieron subir historias de Instagram cobardes mami montoya y las verdades aparte me encanta decirle mami montoya yo le rezo a mami montoya porque ella seguramente sacó muy buen promedio dice le dan pena yo todavía picado porque aparte yo ya les he contado y no me van a dejar mentir no bueno yo les he contado yo les he contado que en la prepa era medio chingaquedito o sea en general era una persona muy tranquila x de pronto si ella hacía como hay cosas vendía dulces en la prepa amigos no me van a dejar mentir porque yo sé que aquí mis videos los ven mis compañeros de la prepa que ahora si quieren ser mis amigos ven vemos pero bueno el punto es que en la prepa este yo era medio chingaquedito con aquellas que se sentían mucho y que eran bien brutas como la generala la generala que ahorita no Ingrid ay no me acuerdo su apellido pero si no lo diría Ingrid pero en mi escuela ahí en mi pueblo le pusimos la generala porque era bien mandona y se aprovechaba de todo su grupo de compañeros de ahí porque se sentaban en la misma fila para ella sacar 10 a costa de sus compañeros y a mi me encantaba exponerla que no sabía y picarle entonces eso mismo yo desde niño he sido así de ah te molesta pues lo voy a seguir haciendo te voy a decir tus verdades para que te enojes más entonces yo le estaba escribiendo para que se enojara y les puse le dan pena a Sor Juana Inés de la Cruz le dan pena a Juana de Arco le dan pena a verdaderas feministas no a cobardes como ustedes y obviamente todo esto estas niñas que hicieron contestarme no sacar un video diciendo oye me está insultando creo que es una no tomaron screenshots tomaron screenshots y etiquetaron a la facultad de medicina y le pongo entre comillas soy feminista lucho por mis hermanes hermanas grito y no me callaré se quedan calladas cuando llenan llega el agresor de frente suben historias a Instagram y obviamente todo esto lo subieron yo ese día dije ya acabé ya no me voy a enojar más tan tan que se quede ahí porque les digo yo ya sabía que me iba a cansar más entonces llegué me dormí no pasó a mayores yo obviamente a los chicos a que eso sí se los tengo que criticar a los chicos de la ANS porque hagan de cuenta que seguido o sea cuando salgo del auditorio seguido les digo como una hora y media sacándome fotos ahí con los chicos no tampoco hora y media como 45 minutos 60 ahí hasta que se acabó toda la fila que era muy grande este se fueron así de y hasta el Kike se vio así y dijo ¿qué? ya se van y no van a esperarme aquí así de bueno o sea yo saco las fotos no pasa nada no es como que necesite alguien aún pero creo yo por respeto si tienes ahí el invitado no te vas hasta que el invitado haya acabado y así de ah bueno ya nos vamos porque ya estamos fuera del auditorio hasta el Kike se está riendo de ah y yo bueno pues ya pues ya me voy mejor el señor que cierre el auditorio se quedó ¿verdad amigo? hasta el final dijo ay yo me saco foto con él no sé quién sea pero me saco foto con él pues ya acabamos me dormí llegamos a San Martín al día digo a San Martín llegamos acá a Puebla me dormí y este y pues al día siguiente tenía que grabar lo de Te Consulto Tu Chisme de hecho hasta le escribí a mi entrenador al Oscar no voy a ir a entrenar porque estoy muy cansado y este y ya me fui llegamos a las once y media por aquí van a estar apareciendo imágenes de este Te Consulto Tu Chisme que más adelante en próximas semanas lo estarán viendo y este Te Consulto Tu Chisme es por fue por ayudar a Acapulco recolectamos víveres para todas las personas y obviamente íbamos a recolectar chismes pero también víveres de ahí fueron empezamos como a las doce y media llegué un poco tarde jejeje doce y media y acabamos como a las dos y media más o menos de ahí de grabar y había un buen de gente y lo mismo no me fui hasta no darle y no me van a dejar mentir foto a todos querían estar yo a todos me debo a mi público me debo a mi gente entonces ya fuimos acabamos fuimos a comer todavía me quedé ya ni fui a entrenar en la tarde porque le dije a mi entrenador voy a ir a la tarde y ya no fui entonces me quedé a dormir y ya pasó los chicos tampoco de esta asociación me dijeron nada eso fue el 7 y hoy hoy estamos grabando este vídeo hoy es 9 o es 10 hoy es 10 pasó esto 7 8 y el 9 el 9 el 9 que me etiquetan en twitter vamos a entrar a twitter un momentito no fue hasta el 9 porque no me estoy dando cuenta no me había dado cuenta de esto al día siguiente de que yo hice esto o sea eso fue les digo el 6 el 7 en lo que yo estaba en lo de consulta tu chisme y haciendo todo esto estas las montoyas sacaron un comunicado un comunicado porque se enfrentaron al peor agresor a un por arriba de cualquier violador por arriba de cualquier asesino por arriba de cualquier golpeador machito por arriba de cualquiera yo yo tengo tanta importancia que me sacaron un comunicado este grupo feminista feminista mire vamos a leer su comunicado dice bien comunicado ante los recientes acontecimientos ocurridos hay aparte lo estoy haciendo como Dallas ocurridos el día de ayer lunes 6 de noviembre del 2023 en relación a la presentación del doctor Octavio N conocido como Mr. Doctor en Youtube y redes sociales en el auditorio Raúl Fornier ahora si ya lo escribieron bien viejas ridículas de la facultad de medicina de la UNAM deseamos hacer de su conocimiento que nuestra postura es y se mantendrá igual queremos espacios libres de agresores cuando les he agredido viejas ridículas cuando fui a agredir ahí si todo el mundo me quería y me abrazaba y me lanzaba besos y me gritaba dice libres de discursos de odio hacia las mujeres cuando he dado discursos de odio hacia las mujeres y de mátenlas son unas la mujer por ser mujer como el caníbal de no sé dónde que asesinaba y que decía yo mato mujeres porque de verdad las odio por ser mujeres eso sí está muy loquitos amigos o personas que de verdad porque yo entiendo que hay micromachismos pero esto no era o sea en ningún momento hay micromachismo porque ay bueno vamos a seguir leyendo dice libres de discursos de odio hacia las mujeres y espacios donde se nos pueda garantizar seguridad física y emocional para todas aquellas que formen parte de la comunidad estudiantil porque yo soy un maldito agresor un maldito violador dice pues se sabe que anteriormente el invitado ya mencionado tiene denuncias por parte de alumnas y enfermeras ¿cuáles alumnas y cuáles enfermeras? hasta la abril se está riendo también acá así de ¿quién me denunció? mismas que se dieron a conocer en un tendedero de la web o sea su fuente de información es un tendedero que ya lo desmonté también en un video de hace un año que por aquí va a aparecer vayan a verlo para que monetecemos más dice Benemenita Universidad Autónoma de Puebla en octubre del año 2022 por aquí el tendedero y la denuncia por aquí la foto donde estoy con la doctora Lidia recibiendo su este un abrazo de ella la rectora de la son bien brutas me caen bien voy a ir con su director nada más para sacarme fotos con él y lo voy a entrevistar aquí en el podcast para que se enojen más dice no tenemos nada más que decir pues su contenido es la prueba suficiente para confirmar que no tiene otro lenguaje para dirigirse a las mujeres más que el misógino a hombres mujeres binarios no binarios trans cuando son ridículos y no tienen pruebas de algo se los digo ridículos así como se lo he dicho a Dallas se lo he dicho a Frank Suárez se lo he dicho a Bárbara de Regil se lo ha dicho a los alfabiotistas se lo digo a las estúpidas personas que no tienen pruebas y acusan y quieren argumentarse en cosas que no tienen ningún sentido lo han visto acá exalumna tan solo el día que fuimos a grabar el de este te consulto tu chisme por Acapulco a ver si encuentro la foto de una chica que me dijo yo tengo una foto de ustedes del 2017 y esa enfermera de allá del Istep la voy a buscar y por aquí va a estar apareciendo porque subió la historia con las tres fotos del 2017 2019 y ahora 2023 ¿de verdad creen que si fuera así la gente se me acercaría? lo que tienen es envidia viejas ridículas porque ni siquiera son capaces de dar la cara no tenemos nada más que decir supongo a ella no teníamos intenciones de hacer protesta dentro del auditorio no íbamos a servirles para noticias amarillistas en donde una vez más quedaríamos como agresivas pues es lo que son entonces ¿para qué lo hacen? o sea ya nos pusieron en su teoría previa no nos vamos a quedar calladas actos de seguida se quedan calladas ¿por qué lo hacen? dice tenemos presente que la respuesta de la facultad es y se mantendrá igual hasta que accedan a dialogar a darnos que a darnos lo que nos pertenece espacios seguros dice ayer 6 de noviembre nosotras como colectiva feminista Las Montoyas perteneciente a la facultad de medicina de la UNAM hicimos públicas en nuestras cuentas una denuncia de violencia de género hacia el doctor N Octavio N ¿cuál violencia de género? ¿cuál viol... miren terminando este capítulo vamos a estar con la abogada Marce que es una... que ustedes ya la conocen es una abogada feminista es íntima amiga de Olimpia la de la ley Olimpia y vamos a hablar con ella que hasta me escribió cuando estaba comentando todo esto y hasta me mandó aplausitos vamos a... para ver qué es la violencia de género eso ahorita terminó este video y denle like porque les encanta verme enojar enojado y el chisme pero no le dan like denle like para que vayamos ahorita con la abogada Marce la cual fue compartida por un colectivo feminista en los tendederos de la denuncia de la web el 26 de octubre del 2022 dando a conocer su misoginia además de burlarse del gremio de enfermeras y difundir fotografías íntimas del personal de enfermería uno uno no difundí no difundí no difundí ningunas fotos difundí una cuadrícula que era un meme dos no se le veía nada tres ya no sabemos si esa persona era enfermera porque hay muchas personas que ya saben que se ponen batas y se ponen tres cuatro no sabemos ni siquiera hizo la denuncia esa muchacha que pobrecita quien sabe quien sea y ustedes revictimizándola volviéndola a mencionar dice en dicho lugar este doctor acudió a retirar su denuncia del dendedor los cuales como colectiva sabemos son todo un reto de colocar pues para mi no fue un reto quitarla si para aparte de verdad son ya no se ni siquiera que palabra decir con que calificativo darles es que yo soy super feminista soy muy luchadora cuelga un papelito una foto esa es su lucha porque dice es un reto de colocar es un reto poner un tendedero es un reto poner un tendedero dice queremos dejar claro que los tendereos de denuncias tienen como única finalidad brindar un espacio seguro para las mujeres uy no pues no sabía es como ay me van a me están agrediendo voy a ponerme el tendedero ojo que creo consta que yo quiero acá también dejarlo muy claro entiendo que en este sistema de de este país de seguridad y de como se hacen las denuncias muchas veces no proceden o no les dan el seguimiento que debe ser y lo único que queda es poner ese tipo de recurrir a eso pero en todos los tendederos que he visto ponen la cara y ponen al menos no se capturas de whatsapp describen exactamente dice a mi fulanita de tal este doctor me hizo esto 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 o sea no nada más porque se dan cuenta aquí dice ha hecho pero no han descrito que es lo que hice como lo hice no es simplemente replicar cosas que no les caigo gordo digan eso me caes gordo pero no se cuelguen del feminismo dice esto con causa de que aún con el conocimiento de protocolos ante la violencia de género dentro de la UNAM y otras universidades esos mismos carecen de justicia restaurativa debido a que los procesos son largos y desgastantes para las víctimas brindando la oportunidad a los egresores de permanecer en clases al lado de la víctima aún cuando se está llevando un proceso jurídico pues si eso está muy mal pero en qué momento a mí me denunciaron o yo estoy esto no tiene nada que ver con lo que yo soy o sea nada más querían tirarme hate por tirármelo dice mismos procesos se han encargado de otorgar sanciones mediocres a los agresores nosotras no pretendemos reemplazar los procesos legales por los cuales nuestras compañeras decidan acceder sin embargo seguiremos con los tendederos y así mismo sostenemos que no apoyamos a las personas denunciadas mucho menos les creemos por otra parte a ninguna de las compañeras que se ha acercado a denunciar leemos ni leemos pediremos pruebas debido a que se nos hace un proceso revictimizante y no se te hace revictimizante andar diciéndolo de la enfermera esta que quién sabe si sea enfermera ya lo hemos dicho porque ustedes nada más siguen o sea alguien lo dijo y lo replican y lo replican como burritas como borregas repiten y repiten pero en qué momento las pruebas existen dónde están palpables muestren algo por lo menos que no se va a hacer la denuncia formal pero muéstrenme hechos actos yo ya en el video mío de misoginia y en el video de Dallas donde también le refuto les muestro todas las pruebas pero no investigan y si no investigan en un chisme de YouTube y de Instagram creen que van a investigar en su escuela cuidado con esas doctoras cuidado con esas estudiantes de medicina porque no son doctoras porque miren cómo pueden acabar ni siquiera estudian burras dice por otra parte a ninguna de las compañías y queremos resaltar esa parte para solicitar que eviten intentar persuadirnos del retiro de alguna denuncia ay te denunciaste ante la procuraduría no en Facebook en Instagram al igual que diferentes colectivas feministas decidimos hacer difusión de esta denuncia debido a que a que el mencionado se presentaría como invitado de la asociación ANS de Neurología dando una conferencia en el auditorio Raúl Fornir ahora si lo escriben bien después después de difundir esta denuncia el doctor Octavio N o Mr. Doctor subió a su cuenta personal de Instagram múltiples historias con afán de provocación y generación de polémica si, si lo hice por eso y también para desahogarme insultándonos directamente con lenguaje que evidencia su machismo ¿cuál machismo? decirle ridículo a alguien es machismo decirle cobarde a alguien porque efectivamente no fue valiente a enfrentar no no entiendo no entiendo insultando directamente con lenguaje y ven su machismo y forma patriarcal de pensar dice refiriéndose a nosotras médicas en formación no, no eres médica en formación médica en formación es un residente que ya es médico y está en formación de volverse especialista ustedes son estudiantes de medicina que no se les olvide mis queridas viejas ridículas y burras dice textualmente viejas ridículas y burras y se los vuelvo a decir viejas ridículas y burras faltándonos el respeto a la primera mujer médica mexicana del nombre Maltile Montoya en honor a la cual tenemos el nombre de la colectiva diciéndole Mami Montoya y lo voy a seguir diciéndole le voy a seguir diciendo Mami Montoya porque yo a Mami Montoya le rezo porque ella si es una verdadera feminista no como ustedes que solamente suban historias a Instagram durante la historia de la colectiva en todas y cada una de las veces que nos han tenido de frente en las instalaciones FACMED las autoridades de la facultad han realizado las siguientes medidas cerrar la biblioteca bajando en su totalidad bueno aquí ya ponen otra cosa que no tiene nada que ver conmigo desahogando o sea quieren mezclar una con otra y con otra a mi que utilizar parte del presupuesto o sea siguen me quieren ocupar con motivo expiatorio en relación a lo acontecido el día de ayer lunes 6 de noviembre del año presente solo queremos dejar claro que no tenemos nada que probar pues la manera en la que reaccionó el involucrado es suficiente para confirmar que no tiene otro lenguaje para dirigirse a las mujeres que el misógino no si tengo otro lenguaje fíjate tengo muchos y para eso he estudiado bastante pero a las personas pero yo no le hablo así aquí saben que lenguaje ocupamos saben que personaje soy entonces a mi no me quieran venir es que su lenguaje ay no vieja ridícula y se lo sigo diciendo ay lo voy a disfrutar tanto esto lo decimos apoyadas en los comentarios que nos dirigió y que querían que yo me quedara callado yo no me voy a quedar callado yo se los he dicho yo se los dije en esas historias hace un año cuando pasó los extendedores a un chico le hicieron lo mismo en la web y el pobrecito no tuvo con que defenderse y ojo yo no se si fue cierto o no pero no tienen el espacio para poder yo si yo si porque aparte digo las cosas como son y como las pienso dice llamándonos viejas ridículas aunado a alentar a sus seguidores a tirar nuestra cuenta si porque son mentirosas porque no investigan solo por no estar de acuerdo con lo manifestado en nuestras redes pues si no estoy de acuerdo dice no vamos a ceder para retirar esta y cualquier otra denuncia que haya sido publicada en nuestra cuenta no vamos a ser parte y servirles para crear noticias amarillistas ay y estas son las más amarillistas no tienen pruebas dice no respondimos los mensajes que el doctor mencionado nos envió directamente a la cuenta porque se nos hace totalmente estúpido responde ay ay dije re estúpido ay son misóginas no tienen otro lenguaje ay estúpidas dice responde a una persona la cual su única intención era y es provocarnos con todo lo mencionado queremos decirle a las compas que han confiado en nosotras ay ellas o sea muy propias y se enojan de que yo no sea propio para hablar que yo les hable con un lenguaje como hablamos la mayoría de los mexicanos y la mayoría de las personas que no he dicho groserías ojo decirle ridículas y burras a una persona no es una grosería y no es misógino es describir y darle un calificativo entonces pero ellas si dicen las compas que han confiado en nosotras las que nos siguen dice las que no lo siguen haciendo las que nos han abrazado las que nos han llegado a dar agua durante las manifestaciones incluso a quienes suben quienes somos que no vamos a ceder ni aunque todo el linchamiento mediático caiga sobre nosotras lo haremos y es momento de no dar un paso atrás como lo ha venido haciendo toda la historia de esta colectiva acto seguido suben historias de instagram y comunicado wow wow que gran paso han dado estas feministas a Mr. Doctor lo único que tenemos que decirle es que sea que sea donde sea el lugar donde pise la memoria siempre estará presente ay amigas pues no se nota dice porque la medicina será mefeminista o no será porque ahora que estamos juntas ahora que si nos ven abajo el patriarcado se va a caer se va a caer arriba el feminismo que va a vencer que va a vencer acto seguido se quedan calladas acto seguido suben historias de instagram pobrecitas y ya después en su siguiente historia ponen las capturas de lo que les dije ponen ahí mi foto que dice me gusta mucho decirle sus verdades a la gente sobre todo a la ridícula que no sé que sean las montoyas yo creo que a lo que yo vine y miren fue a esto el pobre Edu Escareno salió ahí que por si te llevas ahí visto capítulo ojo Edu Escareno si es enfermero no sabes cuánto me alegra que hayas venido a mí también uy no hoy no soy el más misógino porque muchos escuden de es que a las enfermeras es una burla a las enfermeras no es una burla a las malas enfermeras si tú te consideras mala enfermera y te queda el saco pues es tu problema pero no ha habido ninguna enfermera en persona que me diga yo odio a la enfermera a no solamente uno y eso se lo agradezco y se lo digo acá y eso ya lo hablamos es Carlos Aedo que vino aquí al podcast y que es enfermero no prácticamente practica la enfermería pero me dijo sus perspectivas y dije ah perfecto tú crees eso yo creo que no tan amigos como siempre y por lo tanto es así que vino el podcast ha sido la única persona y bueno ustedes dicen ya se acabó esto no amigos apenas vamos a la mitad del chisme porque eso fue entonces el 7 el 8 el 9 dos días después yo iba a decir no sé cómo lo hicieron ya sé cómo lo hicieron pues no lograron que la UNAM sacara el siguiente comunicado lo sacó en sus en sus fuentes oficiales vamos primero a Facebook vamos primero a Facebook no vamos primero a Twitter porque ahí fue donde lo vi aquí lo compartieron ellas pero vamos primero a Twitter entonces esto salió ayer 9 hoy estamos a 10 hoy es hoy ayer 9 y fíjense lo que salió este comunicado dice ciudad universitaria CDMX a 9 de noviembre del 2023 comunicado facultad de medicina y la sacó la facultad de medicina de la UAB voy a hablar con el director con el doctor este ¿cómo se llama? ahorita se me olvidó ahorita su nombre con el doctor Germán Fajardo Dolce ojalá el doctor Fajardo sepa de esto ojalá dice la facultad de medicina señala y repudia la violencia ejercida en contra de nuestras compañeras ahora ¿cuál violencia? viejos ridículos de la UNAM y como se los escribí a ellas y se los he dicho a ustedes y lo dije en la plática yo no tengo jefes y yo no le debo cuentas a ninguna institución y si incluso la UNAM siendo la máxima casa de estudios dice estas ridiculeces lo voy a decir porque yo no tengo miedo que me corran que me cancelen que no me vuelvan a invitar a mí me da lo mismo yo no como de ellos yo no vivo de ellos yo soy libre yo aporto es lo que más agradezco a la vida y a Dios que me ha dado esta ventaja yo no le pertenezco a nadie y por eso les puedo decir las verdades a todas las personas dice el pasado 7 de noviembre del 2023 al término del evento abordaje terapéutico de meningiomas que ni fue ese el tema dice organizado por la American Association of Neurological UNAM ANS en nuestras instalaciones el ponente citado ejerció violencia digital de género hacia compañeras de nuestra facultad de verdad esas montollas debieron de haber tenido un contacto o lavado la cabeza a alguien para que comunicara esto para que metiera esto porque en la parte de redes reiteramos el compromiso por erradicar todos los tipos de violencia seguiremos trabajando para que la facultad de medicina sea un lugar seguro para todas todos y todes por mi raza hablará el espíritu atentamente facultad de medicina pero pues no está no está firmada por el doctor Fajardo y entonces yo dije uy aquí se van a colgar todos los que me tienen hate porque en twitter es donde más me tienen hate entonces vamos a ver como a todos ya sabemos que todos acá dice doctora Lim que es según yo psiquiatra vamos a ver dice diablera quejosa profesional dark med y universe o sea tipos que no dan su cara para ustedes tienen la culpa tienen a tantos buenos egresados especialistas y subespecialistas y se van por un influencer violento misógino que no da ni consultas porque su perspectiva clínica no alcanza ni lo mediocre o sea esta vieja babosa hablando de lo que no sabe como no doy consultas y ahorita ya me tengo que ir a dar consulta like si tu eres mi paciente y ves mis videos si tengo que ir a dar consulta y si no diera consulta eso tampoco me hace menos médico dice y acá Dolores Ra dice y lo peor se supone que es internista no no se supone soy internista por el tema no debieron mejor invitar a un neurólogo mínimo o neurocirujano ya les expliqué y les puse pruebas de que yo hablé y les dije a estos chicos no debería dar ese tema no es algo que a mi me ocurre ya me los voy a contar mi historia y acá pone Mauricio Gutiérrez bueno esta esta no da su la primera no da su nombre como siempre no pone su cara pone que come come hamburguesas y hamburguesas y este y cervezas pero no pone quienes quien sabe quien sea no no le vamos a dar pie miren por ejemplo acá sube una foto de tu último viaje o no vas a viajar nunca más con mi sobrina postiza y alma gemela aquí la etiqueta quien sabe quien sea vamos a ver aquí si sale esta persona porque les encanta opinar de lo que no saben miren acá quien sabe que acá está pues no aparentemente pues no podemos saber quien es esta persona vámonos atrás acá y ahora vamos a ver felicidades es pagmeduna por defender la dignidad de sus alumnos a ver mauricio gutiérrez quien eres dice mau p4 acá le dio retuit dice si la comunidad médica estuviera en un puesto de gobierno seríamos líderes mundiales en salud hoy si hoy amigo y lo bueno es que te encanta hablar de redes acá retuiteo esto tu salud primordial si eres familiar acá vamos a ver dice ah es r3 de cirugía este señor es r3 de cirugía pero donde estará haciendo cirugía vamos a investigar aquí siempre sale todo en twitter dice si la ley dice que los recientes debemos recibir semestralmente dos pares de zapatos y dos batas blancas y yo solo recibo cada 15 meses una sola bata la pregunta es quien tiene mis otros ocho flexis vamos a ver enam a ver tech a quien no aplica el tech ah estudia en el tech este doctor tech surgeon recuerden que el jefe de residentes es un reconocimiento no un puesto que requiera campaña política mucho menos existente un fundamento legal ah o sea residente vamos a ver aquí en multimedia quien es debe de haber fotos de él ah si acá hay fotos y aparte me gusta porque todos lo suben ah dice aguascalientes es un estado tan pequeño que su gente le queda grande doctor o sea es el mismo R2 de cirugía general si ustedes conocen a Mauricio y lo han visto a esta persona que está apareciendo en pantalla y que le encanta decir o sea repostear cosas que no investiga porque muy cirujano muy acá y no investiga servicio social seguro que bueno amigo que investiga si es cirujano es R3 de cirugía si ustedes lo conocen díganle que se ponga a investigar antes de andar abriendo su chiquito o escribiendo con sus manitas dice para qué lo invitan conociendo sus antecedentes un comunicado no deslinda su responsabilidad ahora cuál responsabilidad vieja ridícula a ver bióloga una vamos a ver acá quién es pone fotos de esto pero quién sabe quién sea esta señora que ni siquiera sabe y ya el güey no es neurólogo ni de los cirujanos qué chingados hacía ahí ese tal Mr. Doctor ah mira esta pongan atención pongan atención al siguiente tweet vamos a hacerlo más grande Carmina Muñoz acuérdense de este nombre ese tal Mr. Doctor ya tiene historial desde hace años sobre violencia de género pasa un año que me acusaron falsamente pero bueno esta Carmina Muñoz dice que años además de que su contenido YouTube frecuentemente hace comentarios misóginos y clasistas en qué momento enséñenme a uno por eso es importantísimo investigar a los ponentes y evitar darle voz a violentos así dice qué gusto que Fagmed se pronuncie ante estos hechos yo qué y miren se encargó de hacer un hilo y poner todo esto cabe señalar que el señor sigue amenazando a las personas estudiantes que señalaron las denuncias que tienen en contra amenazando con quemarlas en vivo no estoy amenazando lo estoy haciendo se los dije porque en cuanto sacó ese comentario efectivamente yo puse esto bueno y para ellas pusieron bueno y ya para terminar con este tema tan desgastante pasamos a recordarles cómo se expresa su ídolo y que sólo le importa crear contenido la verdad sí la verdad sí dice y ya yo les escribí o sea cuando vi ese comunicado y les escribían en Instagram y ya eso es todo patéticas porque es muy patético defenderse sólo con un comunicado como les dije ese día que no tuvieron los ovarios de enfrentarme yo no tengo jefes ni le pertenezco a instituciones pero ustedes sí y muy pronto la gente sí sabrá y conocerá sus caras gracias por darme contenido y yo les escribí dice ojo con las amenazas y la violencia verbal de cada uno por otro lado esperamos ya sea la última y si hay otra sea en caso extraordinario ya que no nos gusta darle importancia a casos que sólo buscan ser mediáticos ay sí pero bien que hicieron todo este show pues ahora se aguantan les puse no esto no se acaba esto apenas empieza hashtag chocaste con el muro de Berlín nos vemos el domingo en YouTube a las 8 de la noche hora México Centro con rostros nombres y apellidos porque a diferencia suya yo sí doy el nombre a quien me violenta saludos o ustedes creían que de las mil personas que estuvieron apoyándome en el auditorio ninguna iba a decirme quiénes eran ustedes de verdad creyeron eso estupidez y ojo yo me estoy refiriendo a si fueran hombres mujeres lo que fuera yo me iba y a todo mundo le digo ridículo y burro cuando lo creo necesario pero esta Carmina Muñoz que ojo dice puso se encargó de hacer otro hilo contexto acá le ponen contexto amiga te mando DM o sea habla contexto por dos o sea las chismosas la veré fuentes pues es que investiguen amigas nada más se dejan llevar porque literal esto es un chisme lo que le voy a contar la X no es vocal así habla la basura andale ya te leímos y ya vamos acá pone esta pero quién es esta Carmina Muñoz dice presidenta de LEMEP IMSA o sea es una liga estudiantil médica Puma asesión estudiantil de facultad de medicina y comité local afiliado a la asesión mexicana de médicos en formación ahí si supieran que yo estoy en el whatsapp de médicos en formación dice salud pública salud y derechos sexuales y no reproductivos LGBT más 24 años dice vamos a ver acá que pone pone aquí el hilo que hizo porque hoy es un súper defensora en vez de que se hubiera presentado totalmente yo mi masculino y woman fue mi woman o sea se come todo pues qué bueno que tengas una buena a mí solo estas lo demás no me parecen ni rescatables o sea le gusta el bad bone y que muchas feministas dicen ay ese les denigra dice iremos así vamos a ver acá quién es esta señorita la Carmina Muñoz entonces es estudiante de medicina pertenece a la IMSA y está por los derechos reproductivos qué extraño pero acuérdense de este nombre porque lo vamos a ver más adelante amigos aquí está qué increíble me veo dice me veo feliz y sin preocuparme de cosas insignificantes y que no aporta nada en mi día ay qué bonito qué bonita se ve feliz si ustedes la conocen etiquétenla a la Carmina Muñoz acá qué puso esta Carmina Muñoz el cuarto de verso suena a mi cabeza quién sabe ay miren se equivocó de dónde ponerse su aretito amiga ve las orejas porque se lo pone aquí en la nariz bueno pero tu cuerpo tu decisión vamos a ver aquí quién es que por lo esta se ve politiquilla miren cumplió 24 años el 16 de abril del 2023 si usted la conoce este salúdela a mi Carmina Muñoz pero la vamos a ver más adelante si fue el 14 de ah bueno fue el 14 el 14 de abril y fíjense ella yo creo que su felicidad va a ser muy poquita porque dice estuve todo el año esperando para ver mis globitos de cumpleaños ay amiga tan mal te debe de ir en la vida que te hace tan feliz solamente los globitos de redes sociales yo sé que para ustedes las redes sociales son todo pero ojalá ganaran de ellos así como yo porque ustedes no ganan ni nada vieja ridícula bueno acuérdense de esta vamos a seguir leyendo los comentarios tenemos muchísimos egresados de alto nivel que hace la facultad de entrada este tipo de personajes no sé Daniel dice cirujano que tan malo que tan malo has de hacer que hasta a mi me invitan en vez de a ti vamos a ver quien es el doctor urólogo Daniel porque dicen que el es muy bueno vamos a abrir por acá su no podemos abrir su instagram vamos a ver ahí está abriendo el instagram vamos a ver quien es el doctor Daniel urólogo está en la ciudad de México y Puebla ay ya saben que nadie es profeta en su propia tierra y yo sé que a quien más me critican es si usted conoce este urólogo dice Daniel Núñez ay ya sé quien es mi me encanta porque ustedes solitos se exponen este tipo hace años antes de que yo creo que incluso antes un poquito antes de que yo empezara a hacer videos creo que fue en el 2020 ya estaba haciendo videos pero este Daniel Núñez que estaba estudiando urología que yo le dije ay amigo si ya sé quien es se trató también en twitter de poner ahí cosas que no dice o sea me empezó a atacar pero ese momento pues todavía no hacía videos exponiendo a todos estos pero él cree que él es mejor y si es tan bueno porque no te invitan a ti amigo dice Daniel Núñez Corona segundo congreso de asociación mexicana de urología oncológica si mal no recuerdo este estaba en el Istep este estaba en el Istep pero ya estuvo cuando yo ya no estaba en el Istep dice el Tesla me está respirando aquí en la nuca Marce ay amigo ay aparte me da tanta risa porque miren obviamente lo económico no es lo más importante y a mí se me hace de muy mal gusto pero en general los cirujanos y los urologos más los urologos bueno todos en general los cirujanos pero se jactan de ser los más ricos y ven a los internistas como pobres ay no les dará vergüenza que hasta un tipo tan patético que yo tenga mejor camioneta que ustedes mejor carro que ustedes miren suben sus propias fotos vamos a ver acá su chile en hogar les digo que es poblano fue a la casa reina a esos chiles en hogar like si quieren que empiece a hacer videos haciendo mis reseñas de los restaurantes que si me gustan los chiles en hogar de casa reina no están mucho mejores los de valiente o los de agualumbra que en Puebla entonces miren Daniel entonces si usted conoce a este oncólogo urologo oncólogo cuidado cuidado quiero mostrarle otra carita en unas tapas su foto digo su nombre en otras no pero bueno ustedes ya lo vieron por si lo conocen aquí ya está es este si ustedes conocen a este doctor si es el si dan Núñez este corona este es cuidado con su urologo cuidado lo que les toca porque ya ve que toca con partes muy sensibles pero es que se anda metiendo donde no lo llaman dice pero pongan el nombre del ponente misógino dice la verduro el verduro ay amigo quien sabes quien serás tu verduro ay yo lo vi este es swifty ay que que este denigrante debe ser para los swifty tener a personas como porque miren acá está el safety acá está si ustedes conocen a este a este muchachito que como se llama vamos a ver acá Rafael si ustedes conocen a Rafael cuidado porque este muchachito está como en Instagram como verduro entonces ustedes pueden hacerle pausa y entrar a sus perfiles para verlos más a detalle ah miren este también le encanta este fue el que me amenazó de muerte el doctor sueño que ahorita se los voy a dice ojo aquí máquina la UNAM es la máxima casa de estudios dice Dallas Review etiquetó a Dallas es que les encanta a todos mis redes ojo aquí la UNAM es la máxima casa de estudios de México y he hecho un papelón invitando a alguien que ni es experto en tema no es su área solo lo invitaron por ser influencer y mira como los dejó ay mira amiguito pero cuenta el chisme o sea en la web pasó lo mismo como lo invitaron que oso dice DM o sea esta esta que esta cirujana cardiovascular Black Phillip que está en Coyoacán Distrito Federal vamos a ver que cuenta el chisme amiga infórmate bien por tus propios médicos miren aquí está si ustedes la conocen acá vamos a pasarle si usted conoce esta viejita esta muchachilla cuidado está anestesiólogo no lo voy a dejar más dormido que de lo de costumbre y el otro baboso que le encanta siempre porque este me amenazó de muerte vamos a volverle a poner porque etiquetaste a Dallas no amigo etiquétame a mi etiquétame a mi para que este para que te hagamos famoso aquí lo vamos a poner vamos a ponerle sus fotitos porque ya en el otro video de llamando a mis haters también salió vamos a ver por acá vamos a buscarlo porque a este anestesiólogo que pobrecito se acaba de comprar su carrito bien chiquito y creo que este miren si usted conoce este anestesiólogo tenga mucho cuidado con él porque lo puede dejar dormido más de lo habitual él está en una asociación que no voy a decir porque ellos son mis amigos en un grupo de terapia intensiva pero él no es intensivista él es anestesiólogo que quede claro vamos a ponerle otra foto por si usted lo conoce al doctor Slip 88 que amenaza de muerte porque a mí me amenazó que me iba a colgar con un lazo y que me iba a dejar colgado en un y te acuerdas amigo que hace un año lo dijimos porque les encanta hacer entonces aquí vamos a ponerlo por acá deben estar sus fotitos pone los mismos memes porque aquí hay que dejarles bien claro quiere ser famoso etiquetando a Dallas acá vemos otra foto de este doctor dice 1.78 centímetros de pura anestesia basada en evidencia médica con corridos bien placosos y belicones a este muchacho mire tiene como el mismo perfil de los temerarios con su pelito largo su barbita échate la de los temerarios no ya vi como a quien como albertano le da un aire como al albertano si usted ve a su anestesiólogo y dice ah este es albertano no por eso se va a meter la enfermera lulú con él porque ven que es muy amiga de doña lucha entonces miren a nuestro querido buque no buque no le queda más el buque tiene más este cara de nuestro señor jesucristo este no este tiene más cara como de judas el traicionero pero bueno vamos a seguir viendo acá dice pero no aprende este señor tiene múltiples denuncias de violencia ¿cuáles múltiples? y etiquetó a este carolita ahora con qué marom va a salir misógino bueno ay la carolita tú ya te dije desde la otra vez que te callaras tu hociquito dice y esta ah mira acá volvió a comentar dice hola Fagmed a mí cuando me van a invitar a dar una ponencia sobre un tema del cual no soy experto ni tengo especialidad podría hablarles de enfermedad ginecológica que al cabo ni gine soy digo para denunciar con la dinámica para continuar con la dinámica de Mr. Doctor quedo pendiente y aquí le escriba ah esta esta estúpida quiere problemas ¿verdad Carolina? entonces vemos duermo más de lo que estudio no me gusta el pastel de zanahoria ahí está Carolina les digo dice y está demasiado paranoico y se le subió la fama hasta las nubes cuando es un don nadie misógino y en el gremio médico y de enfermería nadie lo respeta ni lo quiere nadie mira hubieras visto las mil personas que fueron uy las que han ido hasta afuera y a pi yo les he dicho a mí no me importa que darle bien a los médicos ni a las enfermeras ni a nadie el salón yo mi target es completamente distinta y dice no sé bien todo pero el grupo Finizca publicó esto y este demasiado paranoico se le subió la fama no no se me subió soy famoso que se te quede bien claro Carolina dice por eso lo andan imitado nombre a Alexinte como nuevo rector de la UNO dice y deja tú deja mucho que decir en conocimientos también horrible persona ¿quién es este? ¿cuál en conocimientos? Geria Life ¿acaso me conoces? vamos a ver a Alarón dice es que aparte me encanta porque sacan su frustración eso que tenía que ver porque él ha de ser muy este ha de tener mucho ¿cómo se llama? mucho mucho conocimiento dice Aarón más fotografía saca fotografías que bueno que te dedicas otra cosa aparte de la medicina amigo para que no no te quede tanta este ¿cómo se llama? tanta frustración pero ¿cuáles conocimientos? no sé a ver tú dime ¿cuáles conocimientos he dejado? que dices que dejo mucho a desear con mis conocimientos creo que es este si mal no recuerdo si usted lo conoció de joven este muchachito cuidado con el Geria Life porque atiende a los viejitos no vaya a decir ay no ya me quiero me lo quiero llevar horrible persona dice el güey me caga pero el vato no se debe al gremio médico su target ay mira acá lo puse lo que opinemos de este lado le vale madre efectivamente médico pues no sé quién seas pero efectivamente mira no me había dado cuenta pero doctor el güey me caga pero el vato no se debe al gremio médico su target es otro efectivamente a mí me vale lo que ustedes digan pero esta Carolina este le encanta estar hablando y metiéndose en lo que no le importa pues bueno vamos a ver porque yo ya desde hace un año habíamos hablado de esta Carolina y miren esta niña no aprende les encanta seguir hablando hace un año que hice el video de los haters en agosto después de lo de la revista Líderes vamos a verla de exponer a otras personas de exponer a médicos aquí está la doctora Carolina Caro Valeria dice medicina de rehabilitación Caro Valeria es ella si usted la conoce cuidado así está en su Instagram vamos a buscarla a ver aquí en su Instagram porque dice que a mí se me subió la fama que yo soy un misógino cuando ni me ha visto cuando cuando es que aparte hablan sin tener conocimiento de la Caro Valeria si nos metemos a su Instagram pues ya lo tiene privado y se llama Alejandra Carolina Valeria por si usted es un paciente que necesita una médica de rehabilitación cuidado cuidado si usted va a rehabilitación doctora dice usa tu energía para creer confiar y sanar porque aparte esas personas que mandan más amor y más son las más conflictivas entonces mira dice médica especialista en rehabilitación su número es 33 hay que marcarle hay que marcarle vamos a ver que nos dice ay si 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 porque esta información es pública esas personas decidieron hablar yo no me metí ellas solitas se metieron a hablar y a decir vamos a hablarle vamos a ver que es lo que nos dice quiero preguntarle porque dice que soy misógino vamos a regresarnos a Twitter vamos a ver aquí que es lo que decía ella dice que ya está demasiado paranoico y se le subió la fama hasta las nubes cuando es un don nadie misógino y del gremio nadie lo quiere vamos a ver le voy a preguntar oye ¿por qué dices que soy misógino? vamos a ver que nos dice y si la voy a marcar amigo ya estoy marcándole a ver si nos contesta ay contéstenos doctora Carolina de voz tu llamar a eso ay a ver vamos a volver vamos a volverla a llamar a ver si nos contesta a ver vamos a ver porque pues si no nos contesta pues ya que ustedes le pueden hablar para ver si ustedes si les contesta amigos y preguntarle es que a mí no me contesta porque acá dice que soy un misógino quiero ver ay ya se borró la publicación son de voz tu llamada está siendo transferida y se co a ver una tercera y ya si no no en lo que buscamos acá porque ya se salió acá porque para que ustedes le pregunten por qué dice que soy un misógino y un mal médico ¿dónde vos? tu llamada está siendo transferida pues no contesta no contestó ustedes le pueden marcar dice ya está demasiado paranoico se le subió la fama hasta las nubes cuando es un don ojalá se me hubiera subido así la fama imagínense tanto se me subió la fama que pues voy a asilos voy a ayudar ay que no les conté que voy a ir a Acapulco voy a uy el especial del 24 de diciembre nadie se lo espera está muy bonito este se me subió mucho la fama no a mí no se me sube nada yo aquí soy del barrio y les voy a seguir diciendo las cosas que ahora ya tengo dinero para comprarme otras cosas que otros no eso es otra cosa que antes me daban ganas de comprarme pero eso es otra cosa pero bueno ustedes ya le llamarán porque para que preguntarle porque bueno cual ponente como se llama contexto y hay un buen dice se dan cuenta que invitaron un sujeto que ni siquiera fue capaz de terminar su residencia en una sola sede pues no mire es que este este está muy dice el Héctor vamos a ver es que me encanta porque si usted conoce a Héctor a ver dígame cuál es su especialidad o a qué se dedica especialista en medicina interna es de mi edad es de 1989 si ustedes conocen al doctor Héctor que es internista cuidado porque él sabe todo su pasado él dice que no fui capaz de acabar mi especialidad en una sola y efectivamente entonces doctor Héctor cuénteme cómo sabe usted acaso ve mucho mis vídeos porque yo la única vez que lo he contado formalmente ha sido en mis vídeos que ahí me corrieron de tres hospitales vayan a ver ese vídeo que está muy bueno pero este en su cumpleaños dice es bueno no pone la fecha ah no sí pues es del 22 de julio mira somos del mismo mes amigo pero a ver vamos a ver acá si usted lo conoce vamos a entrar a su instagram para ver quién es ah mira aquí está su instagram acá mire si usted conoce porque le encanta treparse en el pájaro ya vimos que le gusta al doctor Héctor treparse en el pájaro qué bueno mire acá abraza al pájaro acá vemos que le gusta el béisbol por lo que vemos a lo mejor ah y también es de Puebla por eso están los médicos le digo que no hay peor no hay peor médico o sea peor enemigo otro médico que un médico que otro médico y más que es poblano mírelo si usted lo conoce desde acá de Puebla y por favor yo a tener más consulta que tú bueno ya no tanta porque ya no los quiero ver mire aparte me da coraje porque mire ustedes saben que yo no recomiendo a médicos porque sé la importancia y sobre todo el que yo sé cuando me pregunten recomiendo a un médico internista un ginecólogo un oncólogo yo tengo que ver que sea una persona realmente capaz más allá de los conocimientos de comprometerse con el paciente a mí me gustaría conocer internistas aquí en Puebla que de verdad yo sepa que se los puedo enviar porque la única persona que se los enviaba a la Sandra que fue la que también expuse hace un año se los enviaba yo pacientes y hablaba mal de mí en redes sociales entonces si fueran nobles yo les mandaría a los pacientes amigos pero miren dice alguien puede dar contexto dice el doc salió a defenderse porque la cuenta de la Sandra Montoya lo estaba acusando de que permitió la facultad de entrar a alguien así luego ese día de la conferencia nadie salió a decir algo o acusarlo yo estaba ahí y todo fluyó muy bien muchos alumnos se tomaron fotos muy bien Electra gracias por tu aporte y por defenderme dice el aguacatito chisme incompleto no estás acercando un buen árbol dice acá es su culpa no revisaron el perfil a quien invitaron suban suban el estándar tienen magníficos egresados especialistas quien sea quien sea esta cumur ocupaciones de salud morras malditas ya no sean sus amigas por favor van a seguir siendo mis amigas las morras malditas dice esta médico pasante que quien sabe quien sea vamos a ver si aquí está su fotito para que dé su cara así aquí está cualquiera de estas dos es creo que su novia aquí está creo que debe ser ella aquí está la dan la dan es su novia date para hacer frances brazalets miren no sé si sea su novia o sea su amiga pero creo que son swifties ajá son swifties las dos buenos ah no si si son novios están dando sus besitos pero quien sabe quien sea a ver vamos a ver acá así es esta la de lentes si usted la conoce a esta médico pasante cuidado porque dice que a ver que es lo que dijo de mi vamos a ver dice ay donde está ah dice que no sean amigas que no sean ya mis amigas las morras malditas acá otra etiquetó a Dallas ay aparte les encanta querer poner uy no si ese estúpido no pudo conmigo pero roban el ponente que no les dé miedo son de medicina que pueden esperar de quienes practican la medicina oigan pero quien lo invitó la UNAM radical y en decadencia comunicado de la FACMED violista por violencia de género dice Rodrigo Prado deberían revisar a la persona encargada de organizar estas sesiones se nota que no tienen ni idea de lo que están haciendo hay mucha gente mucho más preparada en el tema eso lo he dicho dice Rodrigo para este Prado a lo mejor te debieron de haber invitado a ti Rodrigo Prado pues a lo mejor tú tienes más conocimiento que yo yo lo dije tal en la conferencia dice Gil con mucha hambre ah pues no tiene fotos desde hace mucho muy listo tu amigo por no subir tus fotos y bueno ya ya está pongan el video donde lo hizo el doc solo respondió por historias de Instagram publicando violencia de género está bien que no les caiga ah miren acá dice Astro violencia digital de género está bien que no les caiga bien a muchos pero no mamar lo atacan feministas en redes se defienden redes y eso lo hace un misógino pelea de inválidos exacto pero la gran diferencia es que este inválido está monetizando dice como por eso denle like amigos denle like y compártanlo como dice el meme imagínate vivir en Suiza y perderte estas pendejas yo por eso soy feliz dice acá por dice dale review este mister sigue dando material para que hagas más videos de lo basura que es dice tuiteó medicina y fútbol Alan Mura ay acá yo soy médico registral en la liga MX será será cierto ay mira Alan Muñoz Ramírez fecha de nacimiento 17 de marzo de 1998 este vive o nació en Jalisco México si usted conoce a Alan Muñoz que está acá digo no me voy a equivocar y este va a ser un futbolista y yo anda diciendo cosas que no pero no según yo no es un futbolista es del 98 pero entonces o sea no daría tiempo para ser médico 98, 2008, 2018 pues si ya puede ser médico ya habrá acabado acá tiene su instagram Alan Mura a Muñoz Ramírez vamos a ver su instagram ah es de ser médico pasante y ya médico en general ah si si es médico egresado de la universidad de Guadalajara ay que por cierto si supiste es que me da risa porque aparte yo dicen no lo inviten voy a ir a la universidad autónoma de Guadalajara amigos hasta los de Ucrania venir conmigo para que graben más dice entonces si usted lo conoce a este Alan Muñoz Ramírez que está aquí con su Alan Mura como guión bajo dice este quiere ser muy fan que bueno que seas famoso y que quieras ser famoso ya te estamos haciendo famoso acá dice mi amada facultad ¿por qué le dan espacios son wey tan nefasto? pues ni me conoces para que digas que soy nefasto dice moloteco que tiene todo privado no podemos verlo y aquí una esta fue también de las que mejor tuiteó dice les faltó poner el nombre del ponente Octavio Arroyo la mami chula que está acá comentó esta mami chula quien sabe quien sea vamos a buscar a ver su carita hermosa para conocerla porque es estudiante de medicina miren acá está desde arriba no se le ve la carita vamos a ver acá la mami chula mami chula mami chula ¿dónde estás mami chula? ay ¿por qué no ponen sus números de teléfono? porque yo les quiero llamar para preguntarles por qué dicen todo eso por lo menos la otra Carolina sí puso su número ojalá que que los pongan igual ah miren aquí está si usted la conoce hace mucho close up amiga le das mucho al close up acá tiene otra si usted la conoce es compañero cuidado porque a ella le encanta creer en chismes que no son ciertos lo tuiteó y alguien más le comentó acá puso contexto dice además supone estuvo bien culera literalmente no aportó nada y a mi parecer dejó entrever su misoginia durante una parte de la misma ¿en qué momento? me arrepiento de haber visto la transmisión pero bien que estaban ahí dice NI tiene un significado y es ese güey para los que no sepan NI es naco y estúpido eso uno tiene que ser como el es como el GPI gracias por invitar y el que sabe de meningiomas dice Gabriel Carrillo ay este me seguía en Twitter y es muy amigo de la Sonia Mejía que es mi amiga que ahora está en Canadá entonces el Gabrielito si ustedes conocen este Gabrielito miren si fueran listos amigos por ejemplo Sonia Mejía me dejó encargado un neurocirujano porque ella era mi neurocirujana de confianza era la jefa bueno era porque ya renunció la jefa del Instituto Nacional de Neurología de Enseñanza se fue a Canadá y este y me dejó un neurocirujano de su confianza si fueran listos yo les mandaría todos esos pacientes obviamente sabiendo su calidad de personas pero creo que pues no tienen muy buena calidad de persona este doctor Gabriel Carrillo cuidado si usted se va a operar con este doctor para vamos a ponerlo por acá a ver vamos a ver esto bueno que no realmente tampoco dijo nada vamos a ver que ha dicho de mí y el que sabe de meningiomas pues lo básico amigo entre otras cosas dice Víctor González alergólogo este clínico doy clés en la salle ah y este lo mismo que Dramaris el verdadero que tienen que andar invitándose médico influencer a dar pláticas de temas que no le corresponde si hay médicos que hacen cirugías y la cofre se tapa los ojos porque un interés no podría hablar de lo que se le dé la gana dice doctor cirujano general y coloproctólogo este está en los cabos es una burla este tipejo que sigue el mitote de la faroándula mejor dice la Mari fatal esta no podemos entrar a verla dice puede incluir contenido delicado hay quien se compartirá pues vamos a ver acá contestó esto vamos a seguir contestando acá dice Víctor ay este yo lo conozco dice Víctor surgieron live y puso también la UNAM tiene la culpa por invitar para la culpa para invitar a semejante cosa bien dicen que su nivel ha decaído amigo de verdad me estás llamando cosa de verdad me estás llamando cosa dice quien invitó esa cosa pues amiga pues de cosa imagínate que cosa habrán invitado para que no te hayan invitado a ti amigo amigo Finasteride Minoxidil o algo amigo porque mira cuidado este es de la facultad de medicina de la UAP yo lo conocía y era siempre se me quedaba viendo siempre me tuvo envidia porque era más chiquito que yo de edad y de género dice wey no sé por qué le dan tanta fama a esta mierdita de la medicina ya fue un en lo de por vida dice este R3 de medicina interna vamos a ver cómo se llama que yo no lo conozco 29R3 no sé para qué dice que mierdilla pues yo nunca te echo a ti nada para que digas que soy que soy así le Leonardo lo melianda por ahí ahorita le vamos a escribir a Leonardo le vamos a decir Leonardo haz otro comunicado donde dice digas que yo soy tu amigo personal le vamos a decir ahorita a Leonardo a ver vamos a buscarlo acá porque dice por qué no ponen sus este cómo se llama sus caritas hermosas para que los conozcamos amigos nada más suben fotos de otras cosas por qué será dice ay cuando era Godín en la pandemia aquí está si usted lo conoce a este muchacho que era Godín en la pandemia pero sube fotos de la pandemia y no sube fotos de ahorita sube fotos de ahorita amigo por qué no suben fotos de su carita hermosa suban fotitos amigo mejor sube fotos de pornografía no amigo no seas cochino sube fotos de su este así come como internista digo está bien a mí también me gusta el Kentucky pero pobrecitos dicen ay hasta ya hasta el Giovanni al Giovanni yo lo conozco dice no entiendo cómo hay vatos tan pendejos que creen que por ponerse una batalla se creen que saben medicina y encima un chingo de seguidores puto asco que dan con sus perras mamadas a ver a él yo lo conozco al Giovanni son así genéricas no me van a ver a ver vamos a ver ya te vas a ir internado y tienes miedo de hacer las indicaciones médicas porque no aprendiste farmacología adecuadamente no te preocupes apréndete estos medicamentos de memoria al derecho y al revés y las estarás armando en el internado casi todas las indicaciones médicas son así genéricas no me van a dejar mentir número uno las indicaciones básicas te dice uno mentiras no está diciendo que no debe ser así eso no debe ser así pero lo que le da lo que les da coraje es que no son famosos que quisieran ser ellos quisieran estar en nuestro lugar pero pobrecitos hasta el Giovanni salió acá me encanta porque todos me dicen que pedo con la supuesta mejor casa de estudios trayendo un internista para hablar de meningiomas qué dijo contexto puro saber bueno lo bueno es que yo le estoy haciendo todo esto y acá de nuevo el victor es que les digo que tienen mucho coraje resentido y no les falta con tuitear fíjense que ahorita que veo esto hace un par de días vi la revista vi la película de señor influencer que si no la han visto amigos se la recomiendo mil y alerta de spoiler si no la han visto pobre Kike ya se va a tener que chutar aquel spoiler fíjense que en esa película pues es una persona que está mal psiquiátricamente no explican qué condición tiene pero nunca había tenido redes sociales y cuando las tiene pues empieza a ver que es famosa pero le empiezan a llegar muchos haters y en la película aparecen los haters así como si estuvieran escribiendo aparecen en pantalla completamente oscura y aparece sentado el hater acá y le escribe viendo a la cámara se ven tan bien esas escenas están bien hechas no les voy a contar el final qué hace ella con todos los haters pero es algo que a veces por mi cabeza pasa no lo hago pero por mi cabeza pasa así y las voces me decían mátalos mátalos vayan a ver la película que está muy buena pero refleja cómo todo o sea no conocen a la persona y le tiran un buen de hate o si la conocen por qué no se lo dicen en persona dice y el que a según y a muy duras penas es internista que hace en un evento de neuro acá pones a feinedo violencia digital de género y cuando los egresados pumas ejercen violencia real contra otras comunidades dice leí todo el supuesto concepto de instagram y son unas feminazis ridículas del montón lo tenían enfrente y no hicieron nada en fin el mister doctor cagando y las feministas embarrándola yo no la re dice otra vez frustrado con personalidad de regina george siendo un imbecillo vícate cabrón dice a ver quién es este soy juez científico mexicano intentando el mundo de la evacuación quién sabe quién seas tú amigo quién sabe quién seas tú pero vas a salir en este video de regina george ay se queja de que yo soy regina george y él pone un un tweet responde un tweet de regina con regina con actitud de regina george es que lo que les da es de lo que se quejan es de lo mismo que de lo mismo que hacen ustedes pero bueno ay amigos por favor a poco si mami diría la deseos favorita con tu este pero bueno esto fue en en twitter ahora vámonos a facebook con eso vamos a acabar ya porque es importante que sepan vamos a entrar acá donde está facebook 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 vamos a entrar acá a fac med unam porque ahí mismo subieron sus historias digo subieron el comunicado hace 20 horas y muchos le da risa y se sorprenden vamos a ver los comentarios monserrat armendariz dice hay que prestar más atención a qué tipo de ponente se invita a dar conferencias dentro de la facultad a ver vamos a ver esta monserrat es instructora en coordinaciones de enseñanza y evaluación de inmunología o sea pertenece al departamento dice que de anatomía si ustedes la conocen díganle que me pregunte mi formación académica digo la tienen ahí la pueden investigar pero si tiene dudas esta niña este como se llama monserrat armendariz díganle acá vamos a ver acá muy cierto dice bucarla deben de tener cuidado con personajes tanto externos como propios de la facultad sí que también presten atención a su plantilla de académicos totalmente de acuerdo por dos netas y apenas enteré de todo por completo concuerdo contexto dice octavio constantino y ponen contexto no me la como sin pretexto ya no vuelvo ya no vuelvo a explicar dice doctora Ingrid Morán acá ponen una captura el miembro es famoso mister doctor y no no tomo imágenes no las mostré en el evento el colectivo feminista de la facultad no recordó que está acusado de violencia sexual doctor pero ahora está violencia sexual ahora está violencia sexual ay no son brutos llamando las locas exageradas y que no hicieron nada y le reclamó por no decir nada en la ponencia las agredió con violencia verbal por medio de historias de instagram pues porque ellas me agredieron primero trayendo un chisme que no es cierto a ver qué harían ustedes si le están volviendo a inventar un chisme pues claro que respondan doctora Ingrid Morán dice ah ok sí lo conozco sí es doctor pero sí parte de su contenido sí es sobre las secciones de varias personas se me imagina un Daniel Bisoño pero en la medicina ahí soy Daniel Bisoño bueno me gusta ser más pedrito sola soy más pedrito sola pero lo que más me define es la Galilía Montijo de la medicina dice mal por el equipo de Anzunam debieron conocer los antecedentes profesiones y éticos de sus invitados y no dejarse llevar solo por llenar auditorios pues por algo será Alberto Castillo a ti te gustaría ojalá mejoren sus filtros y sigan manteniendo altos los grupos estudiantiles facultad de medicina de la UNAM estudié en la UNAM si ustedes conocen a Alberto Castillo dígale que me escriba directamente y me lo diga esto si usted lo conoce ojo con este muchachito ojo mucho ojo que dice que estudió medicina en la UNAM dice Juan José Romero Hernández una lástima tener este tipo de personas en nuestra facultad bien por el repudio bueno quién sabe quién es este señor pero pues ni me conoce dice ok pero usar todo eso no me importa no se equivocaba dice Michelle Scober dice no se equivocaba con el Mr. Doctor según Richie dijo algo mío pero dice neuroendocrino pues quién sabe quién seas tú amigo que has de hablar de mí ay qué bonito estás muy casado él pues no sé qué habrá dicho de mí que a lo mejor este si ustedes lo conocen Richie Long quién sabe qué dime qué opinas de mí o qué perspectivas tienes porque yo ni te conozco digo yo sé que soy muy famoso hay personas que dicen conocerme y sacan fotos conmigo pero pues conocerme en persona para saber cosas sobre mí si ustedes lo conocen díganle oye dice el Mr. Doctor bueno tú misma que lo etiquetaste porque él ni comentó tú misma la que comentaste que eres Michelle Escobet este diga dile a tu doctor o dile a tu amigo si ustedes la conocen díganle que este pues que le comente porque yo no sé qué opine de mí pero mínimo digan hombre no sean sacatones pues si no no dicen la nombre dice sí que lo cancelen dice Alonso Torres dice ayudante de investigador de la facultad de medicina de la UNAM si ustedes conocen este investigador díganle que no investiga bien su chisme ahí se parece el que comentó hace rato en Twitter les digo que hay muchos que comentaban de Twitter y se venían a Facebook a seguir comentando y también en Instagram o sea de verdad es mucho su hate van y tiran en todas las redes sociales dice Mr. Doctor dio una conferencia el día de ayer y al parecer agredió a alguien o eso parece hola ¿a quién agredí? el más chismoso como siempre dice Hundo López Ah miren acá volvieron a etiquetar al Richie Longón dice adivine quién fue Mr. Doctor cómo es posible que este sujeto se atreva a eso cómo es posible que la facultad se atreva a invitarlo pues mira amigo pobrecito de ti que tú pues no sé quién seas tú este muchachito Bernardo Lucis de Witt si ustedes lo conocen al Bernardito díganle que pues ah mira también está aquí en Puebla les encanta venir creo que como es un criterio suyo venir a Puebla Bernardo este quién sabe qué dice sus apellidos pero aquí está si ustedes lo conocen díganle dice el Mr. Doctor aquí está pero vayan a escribirles a sus perfiles mándale el mensaje para que sepan y díganle este que me lo escriba directamente a mí yo le respondo así como le marqué a la Carolina hace rato acá pone doctora Ingrid Morán la que otra dijo que yo era este el Daniel Bisueño de la medicina dice doctora Ingrid Morán me caíste muy bien doctora Ingrid por decirme él es doctora pues sí dice acá que es doctora pero este acá pone fueron historias de Instagram dice podría poner las diapositivas con las que se sintieron violentadas el ponente es miembro de la comunidad fragmento mué imágenes publicadas de cuentas o de las personas quejosas y las mostró el elemento de o sea que si las agredí ay muy bien por lo menos tú piensas amigo investiga o sea cuestionas es lo que siempre les he dicho cuestione no se queden nada más con lo que ven o sea porque ay si me dijeron y ya lo cuestionaste y investigaste si realmente es cierto acá David Salado dice ¿qué pasó Fagmed? antes era chévere qué asco saber que ese fufón fue invitado a la facultad y pisó el mismo auditorio que el doctor Guadalajara un gran cardiólogo y otros grandes de la medicina yo soy de la otra facultad de medicina donde había ponentes chidos y comprometidos con la ciencia y no influencers que venden su ética al primer cachetazo ahora ¿cuándo he vendido mi ética viejo ridículo? a ver David Salado dime pregúntenle cuándo vendí mi ética y dice bufón ahora amigo bufón y mírenlo ahora viejo ridículo ahora y miren cuidado esto me lo censuran porque alentando a la violencia estos si alentan a la violencia y miren a quien está violentando con esa pistola a una mujer pero yo lo soy el bufón les digo que todos son bien hipócritas por si lo conocen a este muchachito díganle que aquí está que de qué facultad habla ah miren esta se parece a la otra a la que había hablado la Carmina Muñoz a ver vamos a ver acá ay miren quién está acá fíjense lo que les dije la Carmina Muñoz la de hace rato y miren tal cual volvió a poner el mismo comentario pareciera que ella fue la que anduvo trayendo y dejando cosas porque puso lo mismo ese tal o sea literal copió el mensaje y lo fue a pegar a todas las redes sociales dice ese tal mister doctor ya tiene historial desde hace años sobre o sea puso lo mismo y se encargó de poner qué autor espera que invitaron al mister no pueden estar más funados dice Dennis pues no sé amigo que no sabías que me invitaron así de relevante debe ser tu vida pobrecito ah pero miren es también instructor promoción de la salud del ciclo de la vida de alertamiento de salud pública dice así es jajajaja Carmina Muñoz ni se diga de ANS que te digo la ANS o sea los odian mucho y pone todo la Carmina Muñoz a ver vamos a ver si aquí si viene más información de la Carmina Muñoz porque me da la impresión que esta Carmina Muñoz ciencias espaciales salud pública y derechos sexuales presidenta de la liga estudiantil médica PUM o sea trae pique con los del otro grupito miembro de la sociedad universitaria de medicina aeroespacial está soltera y vamos a ver acá es instituto nacional dice estudiante supongo que dice Melanie Carmina Campos Muñoz por si usted la conoce dígale que me diga desde hace cuantos años porque hace un año fue que se hizo miren aquí esta sin esta es muy politiquilla esta le encantan los politiquillos mire trae de nuevo su arete se lo puso malo en las orejas pero bueno su cuerpo su decisión se lo puede poner donde ella quiera si ustedes la conocen díganle que me diga desde cuándo es de los de Skora de los de IMSA si ustedes la conocen a esta muchachilla necesito que le digan que desde hace cuantos años porque me da la impresión que este dice esta es mi foto favorita porque me veo feliz y lo soy ay que bonita sonrisa amiga este que bueno que seas feliz y fue insisto en twitter comentó abajo lo retuiteo pone contextos a mi se me hace que esta digo al final no sabemos subanlo a instagram también Samantha que paso que entonces bueno pues a mi me da la impresión que esta muchachilla pudo haber tenido algo que ver pues amigos ustedes ya saben que siempre hay todos los chismes pero son dimes diretes yo por eso vine a aclararlo vine a dar la cara vine a decir las cosas como son yo les vuelvo a decir a las montoyas son unas viejas ridículas por andar inventando cosas que no son ciertas diciendo que tengo una infinidad de denuncias una infinidad de alumnas y enfermeras que he denigrado todos son chismes y como ya vimos el hate que de por si tengo porque hay personas que no me quieren pues lo van a tirar ahí porque es lo único pero bueno ya les dimos la fama que tienen ustedes ayúdenme a comunicarles a estas personas amigos decirles oye tienes algo contra Mr. Doctor ve y escríbeselo directamente díselo en su cara ah porque no les he contado hace un año que saqué el video de la misoginia justamente también expuse a otros doctores al Omar Donado ay como se me olvida otra ginecóloga al Henry saqué sus caras al Mauricio e hicieron me enteré que hicieron un grupo de Whatsapp donde se estaban quejando todos ellos de que los había sacado díganmelo en persona porque esa ay se me olvidó el nombre de la de esta ginecóloga que habló de mí pero esa que me la he encontrado enfrente del MAC y solamente agacha la cabeza cuando me voy bajando de la camioneta porque será amigo será porque traigo mejor camioneta que tú y eso que eres ginecóloga o porque no tienes las agallas de decírmelo de frente como todos como todos entonces yo los invito con todo esto uno a que reflexionen y que de verdad se cuestionen de dónde viene la información y decir no me tienen tampoco que creer a mí las fuentes ahí están no hay ni una sola denuncia formal solamente son chismes porque a alguien se le ocurrió hacerlo yo sé que lo estoy haciendo más grande me vale al final pues son polémicas que a mí realmente no me interesan estoy haciendo todo esto porque les gusta el chisme pero cuestionense infórmense y pues no le crean siempre las pruebas son lo más importante entiendo que las denuncias formales a veces en este país hacia mujeres no proceden no se hacen de la manera correcta pero aún así se tienen que hacer justo yo en próximos días les voy a demostrar como que aunque parezca algo absurdo hacer una denuncia puede llevar a detener a psicópatas como lo vamos a ver en un podcast en unos 15 días con Efren Esqueda se lo estoy adelantando es un capítulo muy fuerte pero que hace mucha reflexión sobre denunciar de manera formal porque a veces parece que todo es un proceso muy lento pero de verdad se tiene que denunciar y también estoy de acuerdo que se denuncie si quieren hacerlo en redes sociales y pues no difamar pero mostrar la realidad muéstrenla con pruebas muestren miren acá este doctor me estuvo insinuando tal cosa me pidió tal cosa me hablaba tal pero de mí no van a encontrar nada porque no hay simplemente a alguien se le ocurrió un chisme inventarlo y pues como borreguitos como estas personas que nos informan replican, replican porque también viene desde el odio y la envidia yo lo platicaba con Adrián Salama ¿por qué de pronto las personas tienen tanto odio y tanta envidia hacia una persona? pues es que no aceptan que es envidia porque eso sería demostrar su incompetencia como lo dijo en el podcast Adrián Salama entonces estas personas están como muy frustradas de por qué no soy yo por qué yo no estoy quisiera ser tú quisiera estar en tu lugar y pues ni modo amigos les tocó soportar y bueno insisto yo no tengo nada contra el feminismo al contrario yo lo aplaudo lo apoyo se tiene que hacer de la manera correcta pero con pruebas no con este tipo de acciones cuestionense insisto cuestionense y pues vayan a saludar a las Montoya que les encanta yo a Mami Montoya siempre le voy a rezar porque aparte se ofendía así ¿cómo es posible que le ha hecho esto a Mami Montoya? y seguramente estas son de las que se burlan de la Virgen de Guadalupe y es ¿cómo es posible que se burlen de la... está cayendo en lo mismo estupidez pero bueno me está hablando la Carolina ¿sí bueno? ¿sí? ¿la doctora Carolina? sí, dígame hola ¿cómo está? fíjese tengo una consulta me dijeron que usted es médica en rehabilitación ¿así es? oiga ¿qué cree? me gustaría preguntarle ¿por qué usted dice que yo soy misógino y que soy un asco de persona? porque veo que usted en redes sociales me ataca bastante pone mi nombre Octavia Arroyo y me gustaría saber por qué por qué lo dice encontré este contacto entonces me gusta porque yo no te conozco Carolina ¿es en serio que me estás mandando o me estás llamando? sí porque tú ¿es en serio que tú opinas sobre mí? no estoy muy mal no estoy muy mal tú estás muy mal porque te dedicas a mandarme uy se fue pues así acabamos así acabamos con esto amigos para que para que lo vean entonces pues bueno ya veremos qué es lo que va a hacer ahorita porque no contestó así es la persona si me hubiera dicho oye ¿por qué eres misógino? ¿por qué eres esto? pero bueno ya veremos la doctora Carolina qué es lo que hace así como muchas personas que de pronto se dedican a hablar ojalá lo puedan sostener pues no de frente sino con llamadas vivos que ni siquiera en una llamada pudo sostener lo que me está diciendo por aquí van a aparecer sus fotos de la persona que pues me violenta en redes sociales porque literal eso es violencia decirme que soy una asquerosidad que nadie me quiere pues ni modo ojalá ojalá las personas tengan pues la valentía de poderlo decir pero bueno amigos cuídense mucho nos vemos entonces en próximos días y suscríbanse denle like en los próximos días es cierto voy a estar en Acapulco y vamos a llevar los víveres y qué más vamos a hacer ya ahora sí viene Chismedicina la próxima semana suscríbanse denle like compartanlo y nos vemos hasta la próxima ah y nunca se queden callados alcen la voz sean valientes yo sé que no todo el mundo tiene ese privilegio de ser valiente pero sean valientes por favor amigos sean valientes piense mucho nos vemos bye oye amigos si me contestó pero vamos a ver qué es lo que dice amigos ya íbamos a pero me di cuenta que acaba de poner privada su cuenta pues es que les encanta andar hablando abrir su ciquito cuando no les conviene o sea yo no le si se dan cuenta yo no fui grosero simplemente le pregunté oye por qué dices que soy misógino por qué dices que soy un asco de persona es lo que me gustaría hacer pero ya los hizo privados pero bueno este ya le dio miedo así es la gente les encanta hablar y no enfrentar las consecuencias pero bueno amigos nos vemos ahorita en Instagram para hablar sobre lo que es violencia de género con la doctora con la abogada Marce bye